Este juego de ida de la semifinal Hay también momentos en la cancha que ustedes nos cuentan de homenajes Tanto Felipe como Gustavo Es un homenaje para uno de los patrocinadores importantes del equipo de Pérez Celedón Y después de eso estaremos ya listos Que les digo, por la humedad que siento Felipe No he visto todavía el medidor que trae el comisionado LunaFood Pero estoy prácticamente seguro que tendremos minutos de hidratación Con solo verlo aquí Gustavo, de donde tiene la hielera A pie de cancha a la par de la zona técnica Va a estar Walter Centeno y la hielera a la par de la cancha Esperando a los jugadores hoy con una dupla que Gustavo comentábamos ahora Los dos hombres que eran los centrales en Grecia Vuelven ahora a ser titulares en el Zapriza Michael Barrantes y Alexander Roy Son hombres de 100% confianza del paté y sobre todo de su estilo de juego Las cosas que da el fútbol y claramente por eso Centeno Quiere traer a su equipo a otros hombres de confianza que tuvo en Grecia Con los cuales le ha sonado la flauta en los equipos en los que ha dirigido Ya prácticamente estamos listos, los equipos se acomodan Un estadio al 100% de su capacidad Aquí no cabe nadie más y está perfecto Apenas el ambiente, ojalá que no llueva Apenas el ambiente Sí, está, ¿qué diríamos? Está un poco nublado, ¿verdad? Pero yo creo que las condiciones son realmente sensacionales Mientras terminan de hacer el acto protocolario Y les tiran un balón a los hombres del Zapriza Walter Centeno los ha mandado a tocar un poco La esférica, que se muevan, a que no se enfríen Los de Pérez completamente de azul Simplemente a la espera, Gustavo, aquí vemos hombres Incluso gente aficionados en la malla, ¿verdad? De pie, yo creo que aquí el ambiente semifinal se vive y se respira Y estamos listos, ahora sí, ya desalojan la cancha para que inicie el encuentro Mi estimado Daniel Quiroz, aquí en Teletica Gracias Felipe, gracias Tavo Todo listo ya entonces para el desarrollo del compromiso Empiezan a jugarse un momento importantísimo En este torneo de clausura, tanto el Pérez como el Zapriza Lograron ensamblarse entre los cuatro finalistas Y ahora empiezan a buscar ese caminar hacia la final Y en el caso de ambos también a una eventual final Gran final frente al equipo de San Carlos Todo listo ya el señor Adriana Chinchilla Poniendo su cronómetro en cero aquí en Teletica El pito por parte de Chinchilla Comienza el juego Y algo que vinimos aquí en Teletica es Pérez Ceredo Y es Zapriza en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos La pelota en movimiento por parte del Zapriza Perdió el cuadro morado y recuperaba el Pérez Ceredo Y ahora Mariano Torres Pube a recoger el cuadro morado Con Mariano Torres Atrás de apoyo dejando el esférico Para que sea Michael Barrantes Que aparece por el sector de la izquierda Se confirma que Auri David es el lateral izquierdo Y en su perfil como central Está Barrantes Perfecto entonces lo veíamos por la izquierda Barrantes controla ahora por parte de Christian Bolaños Viene Ricardo Blanco le va a presionar la marca Ahí el jugador Pablo Ascurren a Bolaños Y Bolaños tocando el cortito Vuelve atrás el servicio para que Golovio deje para Ricardo Blanco Y ahora Mariano Torres con Ricardo Blanco Otra vez la pelota para el capitán del Zapriza Y Mariano busca darle notación hacia el otro sector Ahora sí con Auri David Que ya parece sí en esa zona Muy cerquita Barrantes le dice Demelan Y empieza a tocar balón a Michael Barrantes Al frente Barrantes buscando el control de Joja Benegas Sale Y grabándose de la marca Benegas Sigue al frente Ahora dejó el camino alviendo Alviendo al costado Al Zapriza Cayó el jugador Morrado Deja con Quinoares El trache en Chile Está en el área Al Zapriza Hacia atrás para Golovio Se va a rodar Impactó la pelota Y termina El guardamento asegura En el fondo quedándose En esta primera acción Bueno Y el remate fue Y te recusimos Sí Te recusimos Y te recusimos Una clara falta De Keylor Soto Le puso la mano ahí A Johan Benegas Prácticamente En la cara No sé si ustedes pueden tener la repetición Sí, Claudio Sí, el remate Termina con un remate tibio De Golovio Una buena jugada del Zapriza Apenas dos minutos de partido Pero ya Muestra un esbozo Sí, hay un rodazo Creo yo De Soto Que el árbitro Deja seguir Vamos a ver Si ahora es sancionada La tarjeta amarilla Para el jugador Keylor Soto Amarilla para Keylor Soto Por esa jugada Que yo les decía Perfecto Sí, sí Bien sancionada La tarjeta Porque va directamente a golpear Sí, termina impactando Ahí el jugador Keylor Soto A Johan Benegas Le dio Continuará la acción Adrián Chinchilla Después Terminó con el posterior remate De Golovio Pero ahora decide Amorizar el capitán Del Pérez Teredón En la central Chinchilla Y el reclamo también De los jugadores Del Pérez Teredón Molestos por la determinación De Adrián Chinchilla De mostrar la primer Tarjeta amarilla Del compromiso Muy tempranito Apenas en dos con treinta Quien su teletica Canal siete Siempre con usted Jorge Ya tendrá el detalle Ramón Luis Méndez Al medio tiempo Ojalá no tenga tanto trabajo Ramón Pero bueno Estos partidos son Ríspidos Son duros Y regularmente El trabajo orbital No se antoja sencillo Ya veremos Ahora busca también José Mitchell Para el Pérez Teredón Intentando hacer el control De pelota Tiene que llegar a la cobertura Para recuperar El Zapriza Aubrey David Regalando al frente Intentaba dejar Miendo Y ahora el centro Que va al área Termina sin problemas En control del guardameta Alejandro Gómez Por él se encantó El señor Paté Centeno Después de un análisis De cuatro guardametas Que tenía el Zapriza Para este juego Sí, Gómez ha tenido Un rendimiento regular Cada vez que le tocó actuar No olvidemos que estuvo Suspendido también Por aquel inconveniente Que hubo en el partido Anterediano Pero siempre que le tocó jugar Ha sido un rendimiento Parejo y correcto Y ahora busca otra vez El Pérez Teredón Cooperando pelota Van a favor de Vives Intenta pintar Balón que va a llegar Por el gozado Buenas oportunidades De primer remate Que llega a las manos Del guardameta Cuando lograba filtrar Ahí la pelota Para Mitchell En el movimiento El Pérez Teredón Y se apura a Mitchell Igual Creo que la jugada Pedía control Y juega al centro Opta por rematar Muy débil A las manos de Gómez Y ahora son los morados Cristian Bolaños Mariano Torres A la marca Rafael Rodríguez Y ahora Ricardo Blanco Llegando pelota Con Juan Buso Dolovio Y ahora atrás Para Michael Barrantes Barrantes tiene al costado Aubrey David La pelota con David Y este busca transitar Para Mariano Torres Medio can Cruzando frontera Mariano El argentino Y ahora con Cristian Bolaños Balsa prisa Va Bolaños Mete el centro Vamos a ver que pasa Sale El guardameta segura Ryan una mano Intenta Mariano Que prende de seguido Y termina también Abandonando La saquia de metal Un reclamo de Keylor Soto Sobre Adrián La chinchilla Estaba pidiendo esta falta Por la escurra Por la escurra Por parte de Mariano Torres Y esta fue la de Keylor Que sí Que sube el codo Y eso fue lo que señaló Con tarjeta amarilla El centro Ya casi le doy Un dato claro A ver Lleva la oportunidad Para Mitchell Está en el área Mitchell Le va a estar Al fondo Cerrando La vía bandera Arriba al costado Por parte de Osvaldo Lula Bueno y para muestra Sin motor Ya Pérez por arriba Directo Empezó a ganar A pivotear Van tantos minutos De partido Pero esa puede ser La tónica Por el centro Atacando directo Pérez León Tiene dos jugadores Que por arriba Siempre predomina El jugador Les doy el primero El primer dato claro En series Y de vuelta Entre el Zapriza Y Pérez León Ese es el sexto partido Bueno La sexta serie Ya son cinco seres Que se han enfrentado Uno la ganó Pérez León Cuatro la ganó El Zapriza En cuatro partidos En esas cinco seres Evidentemente Diez partidos Ganó cuatro El Zapriza Empataran cuatro veces Y Pérez ganó Dos veces Zapriza ha marcado Trece goles Y Pérez León Tiene ocho Ese impacto claro Claro que sí Y ahora llegó la falta Cuando intentaba la salida El Pérez Recuperando la pelota Y le permite tomar Control ahora En el cuadro generaleño Para organizar ofensivas Hacia la cabaña de Gómez Se va a encargar Soto Cuando va a cobrarse Tiro libre Cemento fuerte Max De Holsing Ahí tienen al Paté Centeno Y el encargado Será Soto De poner otra vez La redonda en movimiento Vamos a llegar Apenas a seis minutos En este juego de ida De la semifinal Aquí en Teletica Desde Pérez a Redondo Y ahora baja la pelota Otra vez Mariano Busca abrir el espacio Contra bien el esférico Tiene que salir Brian segura Topar Y recortar con todo Brian la mete al frente La recoge Maiko Barrantes Vuelve otra vez Con Mariano Torres Entre capitán Y subcapitán Del Zapriza Y ahora Alejandro Gómez Al rebote Que busca Rafael Rodríguez Gana de cabeza Rafael La baja Golovio La pone sobre grama Bonita grama esta La nueva En el estadio municipal De Pérez Celedón El esfuerzo que ha hecho La dirigencia Para tener un bonito engramado Y ahora Cristian Bolaños Sosteniendo pelota Marvin Angulo Va a presionar Rafael Rodríguez Aguarda en medio campo El equipo de Pérez Celedón Tratando que el Zapriza No logre Y vanar De manera eficiente Cuando va Mariano Se anima a rematar Mariano Tenía Bolaños Pudo haber tocado Torrente con ese remate Que no tenía Ningún control Incomentable Lo de Torres La saca del estadio Con ese remate Improvisado Apurado Los dos equipos Son fieles a su estilo Zapriza teniendo mucho La pelota Teniendo mucho el balón Y replegado El equipo de Pérez Celedón Y contraatacando Y ahora desde atrás Para sacar Brian Segura El guardameta Es demasiado Que en Taco Bell Exista el Big Bell Box Chalupa Supreme Bubito 5 capas Taco original Cinnamon Twist Y bebida Cuando va el Pérez Pero es demasiado Que el Big Bell Box Cueste tan solo 3.500 colones Apurate Porque es por tiempo limitado Big Bell Box De Taco Bell Es demasiado Ahí estaba la llegada Del Pérez Celedón Tuvieron que botar Los de Zapriza El tiro de esquina Y por la misma ruta Claro Sí Por dos pasos De Zapriza Celedón El corre 100 metros De distancia De un arco al otro Y es peligroso Profundo El equipo local Con pocos pasos Luego con la táctica Fija que Pérez La saca mucho provecho Y ya saque El resultado metido De llenaria Buscando oportunidad Llega Monguido También viene el centro La pelota pasada Nadie A recepcionar La va a buscar Todo el cuadro El Pérez Pero hay una falta Muy clara Leal Sobre José Sánchez Prácticamente La cara del central No solo muy clara Sino que muy inoportuna En la zona Porque esa es una zona A la que Creo que el Zapriza sabe Pérez le sabe sacar provecho Ese tipo de recursos Con lo que tiene hoy Pérez En esa distancia El provecho puede ser máximo Cobrarse el tiro libre Que pertenece al Pérez Vamos a ver Qué sucede Es una buena oportunidad Para que busquen el primero Está Javier Viendo Frente a la pelota Y también Pablo Oscura Pequeñitos jugadores Pero muy habilidosos Con mucha movilidad Y hoy se juntan En el centro En el medio campo Del cuadro que dirige José Yacone Y ahí está Eder Monguido Y Keylor Soto Que se mantienen arriba También Castillo Viene el centro El camisazo Arriba Por parte de Denis Castillo Que siempre Se ensambla en la ofensiva Termina votando Aprovechemos también Para el comentario Escuela libre De derecho Con Claudio Fabián Cicia Bueno, partido emocionante Llevamos apenas 8 o 9 minutos de juego Zapiza es dueño del balón Trata de irbanar Lo que no tiene es espacio Para poder atacar Entonces tiene que ser más preciso En el último tercio de cancha Pérez Celedón Como vemos Bloque defensivo Medio, bajo, espera Y necesita pocos Digamos Pases para poder llegar El partido transcurre en eso Muy profundo Pérez Celedón Teniendo mucho menos la pelota Que el rival Y de atrás ahora Michael Varantes Organizando ofensiva Coordinando el ataque En esa prisa David Colobio Ricardo Blanco Puede extender Así lo hacen En el servicio Para Cristian Bolaños Pegadito a la banda Vamos a ver Que hace Bolaños Tiene que encarar A los defensores Del cuadro del Pérez Ahora con Torres Torres busca el espacio Logra filtrar Para Angulo Vamos a ver Que hace Le va a pegar Se acomoda Angulo El remote Y el guardameta Segura En el fondo Se queda con ella Brian Es un recurso Que creo que está entregado Por esa prisa Rematar mucho De media distancia De cuarta distancia Hasta ahora Segura Está muy seguro Ha intervenido Dos o tres veces Con Claridad Para mí Cuidado si no El portero De la temporada Del año Ha hecho un gran torneo Brian Segura Yo diría que entre él Y Madrigal Está el mejor Artero del torneo Ahora buscando la pelota Mitchell Ganando para el Pérez Con la marca de Blanco Vamos a ver Que hace Mitchell En el uno contra uno Llegan a dobletear Ricardo Blanco También estaba Alexander Robinson A la marca Y le logran Descocar Del balón Lo tienen en pantalla José Mitchell Es fijado Jugador Ofensivo De este cuadro Generaleño Y ahí está Alejandro Gómez Ordenando a sus compañeros Se viene tiro de esquina Subirá otra vez Keylor Soto Llegará Dennis Castillo Y estará Munguido Soto Castillo Munguido Casal Mitchell Tienen alternativas Ahí los ve a ustedes A Munguido En el movimiento Con la marca Asociación de presión Ascurra Viene el cobro Toque Gol Tienen go� De triste que ser Y ahí está En esa La pantalla de Teletica Deportes Logra cazar, ganar el espacio para llegar a cerrar De cabeza y enviar hasta el punto Sorprendiendo al ex mensual Ganando el balón Y hasta el punto para el 1 por 0 En 11 minutos arriba el Pérez Sobre el deportivo Zapriza, Claudio Padre Cicia, aquí en Teletica Deportes Estaba avisando Pérez Celedón con pocas, pocos pases muy profundo el equipo, bueno, el sello de la casa, ¿verdad? El autor de Don Casal, doble ritmo arriba, incontenible para un Robinson que no pudo hacer nada, golazo, con la autoridad, 1-0 gana Pérez Celedón. Compañeros, ¿y cómo quedó el, cómo se reparte el entusiasmo ahí en Pérez Celedón? Porque escuché una reacción interesante de la afición de Pérez. Sí, yo diría que en este momento podemos hablar de un 60-40, me parece favorable al conjunto generaleño, pero hay muchísimos zapricistas, habría que ver el momento si cae alguna notación del Zapriza, qué tal está la repartición, pero de momento mucho adicionado del Pérez. Y es que hay muchos que son de aquí de Pérez, y entonces como que tienen esa dualidad, ¿verdad? Pero sí está bastante, bastante parejo. ¿Viene Tiro Libre, Dani? Bien, se va a cobrar Tiro Libre, que pertenece entonces al Zapriza, la acción y repetición que veíamos muy fuerte sobre Randa Leal de Adelis Castillo. Y el cobro que se presenta ahora para el Zapriza, que va a buscar el empate en el mercado. Mariano Torres, ahora balón que va para Marvin Angulo, este con Michael Barrantes, Barrantes vuelve a abrir, para Mariano Torres pegado a la banda, va a presionar, intentando salir el cuadro del Pérez Celedón que se ve presionado, vuelve la pelota para Michael Barrantes, Barrantes vamos a ver qué hace, acompaña por derecha, va subiendo Bolaños, la tiene Cristian, que hace Bolaños, mete el centro, recortando el camino ahora para tomar, recontrol la escurra. Y se da vuelta para manejar Casal, que también llega a colaborar, dejando con José Michel, todos estaban abajo defendiendo. Y ahora nuevamente el movimiento de Castillo para Michel, a la espalda, llegaba la pelota, Barrantes llega primero, logra controlar el balón Michael Barrantes. y va saliendo otra vez el subcapitán del San Prisabarantes. Paco Bolaños, tiene que aplicar el freno Bolaños para Marvin Angulo. Angulo vuelve a dejar para Golovio, otra vez Marvin. Servicio para el control del cuadro Morado, extendiendo Mariano Torres para Aubrey David. De vuelta con Mariano, en el centro de Mariano Torres, abajo recortando Keylor Soto, complementando Liendo y también montando salida hacia el frente. Ahora el Pérez, Bolaños, ganaba. Casal está ganando todas, todas, todas arriba Robinson, todas, incluyendo la del gol. Ahora es Michael Barrantes desde atrás. ¿Te imaginas, o te imaginas a Keylor y vos en un mismo equipo? Eso sí es posible gracias a la convocatoria de Movistar. Ingresa a Movistar.cr y recibe el regalo que nuestro crack tiene para vos. No te perdás de vivir esta experiencia con Keylor. Movistar, elegí todo. Yo ya tengo mi regalo, Claudio. ¿Ah, sí? Excelente esta promoción de Movistar. Ah, por supuesto, por supuesto, yo también. Buenísima, nada más ingresen a Movistar.cr y vivan la experiencia también ustedes. Pasa prisa. 1-2, opción para el cuadro morado. Lo pudo, Venegas, se le quedaba atrás el esférico. Ya lo pudo impactar después, Johan Venegas. Pues el Pérez Ceredón. Mitchell en el choque fuerte con Alexander Robinson. Termina cometiendo falta el jugador de los morados. No queremos ser reiterativos, pero lo vamos a hacer. Indefectiblemente, porque el equipo de Pérez lo que hace es confirmar. Juega con dos centros delanteros, ataca por el centro. Digamos, no se desgastan mucho por las bandas, porque saben que por ahí está en peligro. Y también hay un contraste, ¿verdad? En la altura, en el juego aéreo, en esa preponderancia que está asumiendo el equipo de Pérez Ceredón. Y hasta el momento le está llegando muy buen resultado. Bueno, se va a cobrar el tiro libre que pertenece al Pérez Ceredón. Ya son 15 minutos con 20 aquí en Teletica Deportes. La ventaja la tiene el Pérez. Hoy el gol de Casal, el paraguayo al minuto 11. Y ahora buscan otra vez el centro que va para el área. La pelota cruza sin problemas. Detiene la chochinchilla. Y llama la atención al jugador de Pérez Ceredón, también Tavo y Felipe. Sí, me parece que no he indicado el lugar exacto donde tenía que cobrarse. O creo que más o menos se guardó la distancia, ¿verdad? Por eso está adelantando justamente la pelota para un nuevo tiro libre a favor del equipo de Pérez. Perfecto, Tavo va a cobrarse de nuevo frente a la pelota Javier y Pablo Ascurren. Son los encargados, tienen el aval por parte de José Giacone. Para la ejecución de ese tipo de tiros libres que van con balón colgado para que aproveche ahí Casal. Vean a Soto, a Munguillo, a Mitchell. Ya aprovecharon por la táctica fija y pretende otra vez el Pérez Ceredón. Buscar el segundo por ese mismo camino. Y en el centro ahora llegaba Munguillo de cabeza, deja suelto el esférico. Y yo que me venga recuperando por esa prisa. Adelantaba, tiene que cruzarse Mauricio Núñez. Y le permite entregar servicio para Eder Munguillo, pero estaba metido fuera de juego. Luna con la bandera arriba. Bueno, el juego se le presenta a Pérez Ceredón como lo quería, ¿verdad? Ahora con el 1 a 0 está más tranquilo, todavía más cómodo en el partido. Sí, y ahora se puede asentar más en la cancha. Y a Zapriza le falta vértigo como para encontrar espacios desocupados. Porque sí, a Zapriza le da y le da y le da el tránsito a la pelota, pero no hay espacios. Para eso hay dos alternativas, rematar de media distancia o ser más preciso a la hora de, digamos, de elaborar juego. De construir juego por adentro. Y de nuevo la acción de falta sobre Marvin Angulo que va a cobrar ahora Deportivo Zapriza. Mariano Torres frente al balón para poner otra vez la redonda en movimiento. Está Angulo. Son 17 minutos. Y es que vean el armado. ¿Quién está nada más ahí entre varias defensas de Pérez? Venegas. Ya. Nada más. El tiro libre es jugándola porque no hay cómo tirarla al área y que alguien pueda ganar arriba. Ahorita. Y ahora el movimiento por parte de Randa Leal. Intenta tocarlo. Hace para Marvin Angulo. Angulo busca para Colón. La tiene Juan Buso. Vamos a ver qué hace. Levanta la cabeza. Toca en puertito para Mariano. Le va a presionar Casal. Que eso sí tiene el Pérez todos defendiendo. Nadie se queda arriba. Y ahora Aubrey David. Torres. Randa Leal. Usted dice Camino. Tiene habilidad. Le pega arriba el remate por parte de Leal. Chocofrutas es fruta 100% natural cubierta con delicioso chocolate. Chocofrutas. El mejor chocolate del planeta. Bueno Claudio, parece que eso es lo que queda. Rematar de afuera. Habrá que hacerlo mejor, claro. Claro, tiene que invocarlo un poco más al arco, al radio del arco. Porque están bien referenciados los jugadores de los extremos de Zapriza. Reciben el balón, pero siempre hay un bloque defensivo muy bien armado. Y ahora llegaba a pelear. Venegas. Dos defensores a la marca. Torres para Joaquín. Venegas. Venegas. Vamos a ver qué hace. Vean cómo se cierra el Pérez. Cinco jugadores presionando al frente. Colobio. Tiene que apoyarse con Juan Bustos. Estos dos años. Cristian. Vuelve a sacar el servicio para Randa Leal. Que pechea y baja. Control de Randa. Le entraba Rafael Rodríguez. Lo hace bien. Se cruzó Mariano. La recuperación argentina. El capitán de Zapriza mete el centro. Y el disparo que llega hacia la cabaña del cordonete asegura que tiene que abrazarse con la pelota cuando intentaba el Zapriza. En méritos de Torres. Ahí que presiona y enseguida la pone a jugar al área. Otra vez segura. Dándole tranquilidad a su equipo en defensa. Ahí está Mariano Torres que terminó recuperando el balón. Y proyectando otra vez. Buscando la sorpresa al Zapriza. Lo dejaba el esférico Ascurra para Mitchell. Que otra vez se movía fuera de juego. Tercero que le ha marcado ya a José Mitchell. Le doy otro dato claro. Claro que sí. Este dato es de nuestro compañero Cristian Sandoval. Lauro Casal ha marcado siete de los ocho goles que tiene Pérez Celedón en su nueva gramilla. Así que ha sido tremendamente efectivo el regreso de Pérez. Y el que se ha sentido más cómodo sin discusión porque los números así lo dicen es Lauro Casal. Siete de los últimos ocho goles o siete de los ocho goles que lleva Pérez jugando en su nueva casa los ha marcado el paraguayo. Es un dato claro. Claro que sí. Haciendo buen trabajo Casal. Precisamente con este cuadro del Pérez Celedón que recién también ha renovado contrato para seguir vinculado con el equipo generaleño. Por la marca no impacta. Chinchilla deja continuar recuperando el Pérez. Malo generaleños. Control de Dennis Castillo. Tiene que aplicar freno para buscar cambiar de zona. Y así lo hace. Con rotación ahora para Pablo Ascurra. El pequeñito y habilidoso controlándole el esférico. Pese a la marca sobre Ascurra. Se enredaba con Angulo. Parece Golovio. Recupera con Barrantes. Ahora para Marvin. Y Marvin puede entregar para el andalear que le pone velocidad. Movimiento de pelota para el Zapriza que va a la contra. Ahora Venegas no pudo en el control. Soto. Y Rafael Rodríguez. Ahora con José Sánchez. Toma control Sánchez que ya cruza frontera. Sigue Sánchez. La marca más que logra sea sacar de Angulo. Rodríguez. Dejando para Ascurra que la baja de manera elegante. Ya después no puede con la presión que tenía de Ricardo Blanco. Y va Golovio con la carrera Yoka. Venegas buscando la acción. Va en solitario. Tiene que buscar acompañamiento. Atrás ahora viene Displaro. Nuevamente abajo. Y el guardameta segura. Aparece en el camino Claudio. Bueno, encontró los espacios Zapriza. Producto de que Ascurra pierde un balón en salida. Entonces ahí sí recuperó enseguida el Zapriza y atacó los espacios. Dos remates débil. Quizás por ahí. Si Pérez Celedón continúa en esta tesitura de armarse muy bien un bloque defensivo. Es difícil. Solamente que cometa errores. Para que Zapriza aproveche en contraataque. Sí, ahí con espacios Claudio. Venegas tenía cuatro. Que lo estaban referenciando. Es que la disciplina táctica de este equipo de Pérez. Porque la línea de cuatro defensores prácticamente no se mueve. Hoy están muy contenidos los laterales de Pérez Celedón. Y también los volantes. Acá vemos. Son ocho hombres más los dos delanteros que bajan. O Michel o el paraguayo. Y cada uno alternando. Son diez hombres detrás de la línea de la pelota. Hoy llegaba equivoca la acción por parte de Randa Leal. Le permite recuperar al Pérez. Pero de nuevo Brie David dejando con Barrantes. Y ese para Ricardo Blanco. Ricardo con Cristian. Otra vez con Ricardo. Se juntan por ahí Ricardo Blanco y Cristian Bolaños. Viene en el centro de Bolaños. Sin problemas a las manos del guardameta. Tiene resuelta en su zona defensiva la acción del Pérez Celedón. Felipe. Nada más para confirmarle que habrá minutos de hidratación. Acá en cualquier momento en el partido. Y recuerden que la Copa Oro estará aquí en Teletica. Desde el 15 de junio al 7 de julio. El torneo de nuestra región. La Copa Oro. Que por cierto tendrá el 16. Una fecha aquí en Costa Rica. Usted podrá disfrutarlo aquí en su Teletica. 21 partidos estarán en la pantalla de Teletica Canal 7. Y los restantes encuentros 10 en total en TEDEMAS. Así que la Copa Oro usted la disfrutará en Teletica. Y ahora va a prisa al servicio. Bueno intentaba manejar, acomodarse. Randa Leal el balón. Terminaba cayendo con la marca de Castillo. Pedían la falta de penal. Y Chinchilla dice que no. Se molesta Randa Leal. Esta está para verla. Aquí va la de vuelta. Es una muy buena diagonal de Randa Leal. Acá controla. No sé, se va cayendo. Sí, pierde un poco el equilibrio. Después se deja caer a mi entender. A ver, ahí se va cayendo. Y hay un toquecito después. Pero ya iba cayendo. Bueno, para mí exagera un poco más Leal. Y cuando ve que ya no llega el balón. Son percepciones. Ahí veremos qué dice Ramón. A mi entender no hubo falta de penal. Y para mí ya iba desplazándose hacia la grama. Desestabilizado. Precisamente Leal cuando intentó hacer la recepción y gestarse el autoservicio. Y ahora llega esta jugada. Chinchilla deja continuar también sobre Mariano Torres que queda atendido en el terreno de juego. Y que parecía falta de Casal. Votaron los del Zapriza para que Casal se recupere. Ahora saque de banda para el Pérez Celedón. Ya son 23 minutos con 30 aquí en Teletica Deportes. Va a cobrarse saque de banda Copia Alianza. Saque de banda Copia Alianza en favor del cuadro generaleño. Y está José Sánchez para el cobro. La van a devolver. Y van a devolver ahí la cortesía. Porque el Zapriza la había enviado afuera para que se reincorporara Mariano Torres. Y ahora Gómez se la deja Michael Barrantes. Control de Michael. Alexander Robinson. Ricardo Blanco. Vuelve Blanco a dejar otra vez con Mariano. La tiene Torres para Michael Barrantes. Zona de gestación. Ahí empieza a organizar la ofensiva deportiva Zapriza. Con Michael Barrantes. Se junta mucho por esa zona. Y él Pérez Celedón lo que hace es recoger. Irse encogiendo jugadores hacia atrás. Pegando líneas. Para que se le complique precisamente el trasiego de balón al Deportivo Zapriza. Tal como sucede. Gol obvio. Pegamos la presión de Javier Liendo. Ahora es Mariano Torres dejando para Ricardo Blanco. Ricardo entregando pelota. Arangulo. Arangulo. Gol obvio. Ricardo Blanco. Tiene el balón Ricardo. Busca otra vez dejar con Mariano Torres el argentino. Puede abrir para Aubrey David. Así lo hace dejando para David. Se le muestra a Randall Leal. Va David. Acompaña ahora sí con Randall. Leal mete el centro otra vez. Intentaba raspar esa pelota Bolaños. Lo pudo contactar. Cristian y se pierde por última línea. Sí, bueno. La combinación de la jugada no fue buena. Pero hay que decirlo. Leal está intentando participar del juego ofensivo de su equipo. Como no le llega la pelota con ventaja a él. Va, recoge. Acá vemos el pase. Para mí está habilitado Bolaños. Que después no remata bien de cabeza. Ha nombrado poco Daniel a Angulo. Y cuando eso pasa. Es un jugador tan importante en la medular del Zapriza. Que no toque el balón como el número 10. Hasta el momento no lo ha tocado. Que lo resiente el equipo zapricista. A la hora de jugar por dentro e intentar hacer paredes. Ascurra ahora de cabeza. Dejado para Michel. Están en el área. 12 de Michel. La oportunidad. Llegó Michel. Le iba a pegar. Cerraba Robinson. Y apenas logra cruzarse. Cuando ya Michel se disponía a impactar. No, y hay un tema, Claudio. Si ponemos a la par a Casalia Michel. Con Robinson y con Barrantes. Recordá lo que te dije antes de comenzar el partido. Sí, físicamente no hay punto de comparación. Son mucho más grandes. Van muy bien arriba. Son muy potentes en el juego aéreo. Y ahí tiene una gran ventaja. Bueno, por eso tiré el disparador antes del partido. Me llamaba la atención que Davis jugara por banda. Y va por el centro porque son muy torpulentos los delanteros de Pérez. Inclusive esconden la pelota con mucha facilidad cuando se cobra el tiro de esquina. Pelota que va al área. Balón que llega al cabezazo. Y termina escapando cuando Castillo ganaba de cabeza sobre Aubrey David. Y Casal le dice, déjamela porque yo le iba a recentrar. Pero si ustedes se dan cuenta, vean ahí el Casal. Bueno, esta es la jugada de Robinson. Un fracción. Que logra ganar la pelota. Y después ya venía una posterior. Pero digamos, en el juego aéreo. Que incluso, ve que curioso Claudio. El juego aéreo le podría resolver a Zapriza. El enconchamiento de Pérez Celedón. Pero no tiene en el área un hombre, un 9 de área. Como por ejemplo si lo tiene Pérez. Porque Zapriza con esta dificultad de entrar. Una jugada por la derecha o por la izquierda. Para un centro, un delantero alto. Puede ser una solución. El problema es que el delantero alto, 9. Bueno, lo tiene en el banquillo. Que podría ser Rubillo en algún momento. Pero llegó la falta fuerte sobre Marvin Angulo. Y va a cobrarse el tiro libre. Inmediatamente lo hace el cuadro del Zapriza. Poniendo el esférico en rotación. Ya en esta gramilla del municipal de Pérez Celedón. Y ahora Mariano dejando con Leal. Randal para Michael Barrantes. Barrantes tiene otra vez a Mariano. Que se muestra el pie de la pelota. El capitán del Zapriza. Ahora dejando con Alexander Robinson. Robinson vuelve otra vez a dejar a entregar. Para Mariano Torres. Estamos en 27 con 30 aquí en Teletica. Servicio para Aubrey David. En el área está Bolaños. Está también el servicio para Jojo. Venegas. Venegas. Contó la busca del espacio. Luego saca disparo. Tenía presión en la marca. Pero le desvía también el guardamento a Segura. Será tiro de esquina. Sí, justo el pie de Keylor Soto. Creo que la hizo todavía en Menega. Porque bajó el balón cuando iba a rematar con derecha para armarse para la pierna surda. Bien Soto ahí sacando su pie para interrumpir el trayecto de vuelta. Y Mariano Torres a cobrar desde el vértice. Oportunidad para Deportivo Zapriza. Que anda buscando el empate. Se defiende Pérez. Y ahí está Aubrey David que sube a buscar oportunidad también en el área. Lo mismo que Robinson. Viene en el centro. Brian Segura con el puño. La busca Golovio. Llega por ella Angulo. La tiene Marvin. La bajó Rafa. Rodríguez le presiona. Viene en el centro. Otra vez al guardamento a Brian Segura. Y el disparo ahora por parte de Barrantes que termina estrellando. En la defensa del Pérez. Recoge Sánchez. Y monta la salida con Mitchell. José Mitchell. Intentando en uno contra uno. Vamos a ver si lo logra. Sacó la marca Mitchell. Buena acción. Dos en el área. Está Casal. Está Ascurra. Va el Pérez de Dom. Viene en el centro. Y la pelota termina cortando. Cuando la contra montaba el ataque el Pérez de Dom. Sí. Le faltó culminar la bien a Mitchell. Un Mitchell que está incontenible. ¿Verdad? Además con metros por delante a pura potencia. Es más que los defensores de Zapriza. Compañeros. Adelante. Sí. En este momento se está dando el minuto de la estación para los dos equipos. Ya están aquí. Llegaron las nuevas Tosti Palomitas en sus tres deliciosos sabores. Queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de Tosti. Búscalas y empezás a explotar el sabor y la diversión con las nuevas Tosti Palomitas. Bueno, ahí estaba entonces el momento de la hidratación. Compañeros, adelante. Sí, tal y como lo decía Felipe. Bueno, hidratación que sí hace mucha falta, ¿verdad? Prácticamente que con cierta desesperación vienen aquí y no por agua, ¿verdad? Porque el agua lo que hace es quitar la sede. Sí, toman su hidratante y obviamente que también es una mini charla técnica, ¿verdad? Para los integrantes de los dos equipos. Sí, en el caso del Deportivo Zapriza, Walter Centeno y Michael Barrantes que ha estado muy molesto con la poca movilidad que le han mostrado leal. Y Johan Venegas quiere más movilidad también para moverse al frente del ataque. Perfecto compañeros, no te perdás ni un minuto del partido. Y quítate el antojo ordenando tu Maccombo de cuarto Libra Bacon o BLT de McDonald's. Pédilo ya por tu app preferida, McDonald's. Ahí están recuperándose ya los jugadores, un poquito de hidratación y también de diálogo con los respectivos técnicos, tanto el paté centeno como José Yacone, Claudio. Sí, muchos tienen que conversar. Acá vemos la jugada, el buen remate este de Barrantes llevaba a buen destino. Logra repeler, creo que otra vez, Keylor Soto que está muy bien parado. Esto decíamos de Michel, ¿verdad? Pura potencia, supera a sus marcadores de turno, cualquiera sea. Después decide mal, ahora el centro es equivocado. Un Michel, al igual que Casal, han sido superiores a sus rivales. Bien, ahí tienen a Lauro Casal y a los jugadores volviendo otra vez al terreno de juego para que la acción continúe. Cuando se va a poner otra vez el esférico movimiento acá en el estadio municipal de Pérez Celedón, ya caminamos en 31 minutos aquí en Teletican, 1 por 0. El gol de Casal, cuando se va a cobrar, saque de banda, Cope Alianza. El movimiento de manos por parte de Mauricio Núñez en el saque de banda, Cope Alianza. Cobro de Mauricio para Pablo Ascurra. A la presión Ricardo Blanco sobre Mauricio Núñez. Núñez salía bien librado, luego le rebotaron el esférico. La regalaron, recuperando a Javier Liendo para el Pérez. Y viendo, dejando ahora servicio para Keylor Soto. Soto va a filtrar el centro que llega sobre Mitchell. Pero se había adelantado a la hora de moverse Mitchell. Por lo menos eso señala los bandos lunes, el asistente 1. Y termina recibiendo la balde chinchilla. Qué interesante el juego de Mitchell, Claudio, porque es un 9. Pero ya demostró por aquella banda derecha de que tiene velocidad, que tiene el borde. Ahí a Michael Barrantes le tiró una barrida, la cual resolvió, esquivó Mitchell de muy buena forma. Su centro no fue el mejor. Interesante la movilidad de Mitchell, porque le permite a Casal jugar un poquito más estático. Esa es la función prácticamente de Mitchell. Un jugador que también ha mejorado mucho. Le ha agregado registros a su juego, ¿verdad? Respecto a aquel Mitchell hace 6, 7 temporadas. Es un jugador más completo. Y ahora Robinson abriendo para Michael Barrantes. Y Barrantes entregando pelota con Randa Leal. Para que vaya carriando otra vez el equipo tiro a ceño. Gol obvio. Mariano Torres. Ahora aparece por derecha Mariano. Al movimiento de Ricardo Blanco. La pelota para Blanco. Blanco busca con Bolaño. Dejó pasar. Y el guardameta segura. Logra tapar. Llegaba a tocar. En el remate. De Benegas. Y la acción de Brian Segura salvadora. Tapadón de Segura. Pero muy buena jugada de Zapriza. El centro raso. Golaños hace todo bien, ¿verdad? Lee todo. Deja pasar. El remate es bueno. La definición. Mejor aún lo de Segura. Vos me dirás. Hay que buscar un palo. Es difícil. La pelota venía muy fuerte. Creo que lo importante es enfocarle al arco. Bien por Segura. Que ella chicó muy bien. Y va a cobrar. Tiro de esquina. El Zapriza estuvo cerca. Ahí frente a la cabaña. Benegas. Y el guardameta segura. Sigue mostrando su categoría. Y ahora viene el cobro cerrando. Precisamente al segundo palo. El guardameta dice mía. Y se queda con ella Brian. Qué confianza da este. Qué confianza da este muchacho. Y el portero que empieza a ser protagonista. Claudio. También se agranda. Exacto. Y más cuando empieza a intervenir. Siempre con seguridad. Y le da también mucha suelvencia a la saga. A la defensa de su equipo. Es el respaldo de tu portero. Que está muy seguro de manos. Sí, sí. Cuando digo se agranda. No me lo malinterpreten. Se agranda en un buen sentido. Él se empieza a sentir confianza. Confianza. Exactamente. Empieza a crecer en confianza. Cuando ya el partido tramita prácticamente 34 minutos. Hagamos un balance, Claudio. De lo que se ha vivido en esos 34 minutos. En el comentario. Escuela libre de derecho. Bueno, lo que vemos ahora en el partido es la postal del juego. ¿Verdad? Zapriza teniendo mucho el balón. Pero en el último tercio de cancha no sabe resolverlo. Pero se le da un replegado. Como vemos ahora. Un buen bloque defensivo. Y haciendo de sus armas lo más fuerte. Llegó 3, 4 veces con peligro. Y convirtió en un gol que lo tiene ganando el partido. Y ahora va otra vez el Zapriza. Viene Leal de Gualcón. Intentaba el centro. Balón suelto. Tiene que llegar a volar ese balón lejos. Rafael Rodríguez para evitar que el Zapriza conecte. Está encontrando grietas el Zapriza. Producto de mucha movilidad. Está encontrando grietas en la defensa. Por el bloque defensivo de Pérez Celedo. Pero las tiene que aprovechar, Claudio. Porque no van a ser tantas ni tan constantes. Así es. Pero los barrantes otra vez para Aubrey David. Por esa zona es donde mejor se ha visto el Zapriza. En ofensiva sobre el cuadro de Pérez Celedo. Ahora el centro que llegaba. Tocaba Joja Menega. La va a buscar Bolaños para evitar que el balón abandone. Hace control Bolaños. Va encarando a Munguillo. Resparta con Golovio. Juan Bustos tiene presión en la marca ahí de Ascurren. Torres. Cuchareando pelota hacia el área. Llega saltando y rebotando Keylor Soto. Y recoge otra vez Barrantes para el Zapriza. Con Mariano. Entregando Mariano. Viene este disparo de angulo. La pelota termina abajo al costado. Y se va al saque de puerta. Antifludes MNF. Y ahora el nuevo Antifludes Más. Cuando necesitas más de lo que te ofrecen los demás. Dos presentaciones que te alivian desde el primer síntoma de la gripe. Ahí está Walter Centeno. Se ha mantenido caminando ahí por su sector. Por su zona. Todo el partido. Girando algunas indicaciones. Tavo. Felipe. Penso realmente metido completamente en el partido. Walter no se ha sentado. Como usted lo dice Daniel. Si pasa girando muchas indicaciones. Pero hoy ha pasado más motivando al equipo que otra cosa. Le ha gustado lo que ha visto en la cancha Walter de momento. Perfecto Felipe. Ahora Cristian Bolaños retomando otra vez el balón para el cuadro morado. Que había superado la niña de costado. Así lo marca el asistente. Tavo y José Yacone. ¿Cómo ha vivido el partido? Bueno yo le voy a decir. Se nota que está todavía en una fase de recuperación de su salud. Uno que lo conoce usualmente y que ha compartido tantos encuentros con él. Pues sí está ahí de pie camina. Pero un poco más tranquilo de lo habitual en él. Y no dudamos que es por su circunstancia de salud que lleva a mejorar. Pero llegaba el servicio para Randa Leal por parte de Zapriza. Salía Monguio. Llegaba también al guardameta. Aseguran. Terminaron de resolver un servicio que era bueno a lo profundo y que pudo haber marcado diferencia. Y ahora recogen otra vez los ibaseños. Intentan pasar. Uno, dos. No pudo Angulo. Aparece para quitar y recuperar Keylor. Mitchell a la marca Barrantes. Llegó a superarlo. Llegó a bote. Le jugó una mala pasada el balón a Michael. Y le permite a Mitchell entregar ahora. Termina escapando el balón cuando llegaba Rafael Rodríguez. Pertenece a Zapriza, dice el central. Y llegaba también el señor Alan Quiroza, el cuarto árbitro a tranquilizar. Mientras Michael Barrantes se disponía a cobrar de manos. Ya son 37 minutos aquí en su telefica Canal 7. Siempre con usted. La jugada anterior de destacar otra vez que Torres está muy bien metiendo sus pases filtrados. Atrás de la línea defensiva de Pérez Celedón encontró otra vez leal el espacio para correr. Nuevamente segura, atento. Es el dolaño. Filtrando siempre servicios para Johan Venegas. Le alimenta. Ya lo pudo Johan. La baja para salir jugando Keylor. Complementa Castillo. Va a buscar Casal. Llegaba Robinson. Enfría el balón hacia atrás. Ahora dejando Johan Venegas con Ricardo Blanco. Y Ricardo ahora con... El jugador del Zapriza. Ahora para Barrantes. Agolovio. Michael. Ricardo Blanco. Vuelve otra vez con Cristian Bolaños. Encarado ahí en la marca Bolaños por Mauricio Núñez. Ricardo Blanco. Se cierra. Espera atrás el Pérez Celedón. Y no logra de momento descifrar el Zapriza. Lo ha intentado. Vuelve otra vez con Mariano. La pelota lo rescata el argentino. La tiene Mariano Torres. Sigue Mariano. Ahora abriendo el tosado para Randal. En el área leal. El Zapriza Calamarca dos veces. El toque. ¡Palo! Y el balón revienta en el palo. La pelota no ha salido. La toma el Zapriza. En el centro. Ahora hay Núñez que tiene que votar. Se salva el cuadro del Pérez Celedón. Claudio. Los mejores socios del Zapriza. Hoy torne. Siguiente le da que está imparable. La delgancha para un lado. Para el otro. Saca. Sacude la derecha. Bueno. La verdad que por sentimientos. La fortuna dijo que no. Gran jugada de leal. Ahora cobraron los del Zapriza. Llegaba de cabeza Bolaños. Largando en el pivoteo. Y no cerró nadie. Momento de Zapriza en el partido. Los últimos 3-4 minutos dominando. Y llegando ahora sí con mucho peligro. Increíble esa acción. Como el balón cruza casi que sobre la línea de sentencia Felipe. Fue tan increíble la jugada. A tierras de cancha. Es un jugador lo que hace leal. Al punto que Walter Centeno celebró la notación. Y cuando se volvió para abrazarse con sus compañeros. Se dio cuenta que el partido seguida. Y que el balón no había ingresado. Son prácticamente encima ahí de la línea. El balón. De lado a lado. Pero qué interesante claro. Esos cambios de juego. Esos pases entre líneas. Y esos cambios de velocidad. Le han propiciado a Zapriza las opciones de gol. Y los pasaron la pelota con alguna lentitud. No le permiten a Zapriza eso hasta que cambia la marcha. Yo creo que leal es el que está más claro. Cuando él recibe orientado. Y con digamos para iniciar el uno contra uno. Ha superado su marcador. Y eso es bueno para Zapriza. Que por el sector izquierdo tiene más claridad. Que por el sector derecho. Que Christian Bolaño está más y mejor referenciado. Ricardo Blanco ahora globiando al movimiento de Bolaños. Sin problema. Segura Brian. Recoge la pelota en el fondo. Brian Segura. Parece que está un poco más tirado al frente de Bolaños. Tratando de acompañar a Benegas en la parte alta. Bolaños se ha cerrado a la hora de atacar. Y le da el paso a Blanco. Que Blanco como la final tiene que ser un poco más profundo. Eso es lo que está buscando Walter Centeno. Y ahora buscando la pelota Casal. La baja. Va a control otra vez por parte del Pérez. Que intenta al frente. Va a presionar Rafael Rodríguez. Tiene que impactar Alejandro Gómez. Y Golovio. La baja bien. La coloca sobre Gran. Abre el costado para su compañero. Balsa prisa llevando por izquierda. Comariano Torres entregando para Blanca Leal. Otra vez penetra en esa zona Leal. Le logran tapar. Ha tenido problemas de Luis Castillo por ese lugar. Sí, está jugando bien Leal. Hay que decirlo. Siempre se muestra para jugar. Acá otra vez la gran jugada que hizo. El palo dice que no. Uf. Pega en la línea. Sobre la línea de sentencia camina esa pelota. Tremenda jugada Leal. Merecía más. Gran jugada Leal. El jugador de esquina cobrando esa prisa. Y si es el cuadro borrado. Busca el empate. Viene el disparo abajo. Y en cuartamento asegura. Que ha estado muy clarito que tiene que abrazarse la redonda. Valvarte. Valvarte segura hasta el momento del juego. El partido también está 1 a 0 en favor de Pérez. En gran parte por este señor. Estuvo dos o tres intervenciones muy buenas en el partido. Ha tenido bien claro precisamente el guardameta. Segura en su accionar. Nadabor que tiene que hacer. Y la confianza que le genera a sus compañeros. Y ofensivamente Pérez se descontó. Sigue con su orden táctico. Pero ofensivamente hace rato no le habíamos nada a Pérez. Exacto. Pero eso con Pérez no te puedes descuidar. Porque cualquier pelotazo puede generarte una situación. Aunque no lo merezca. Hasta el momento esa prisa de los primeros o de los últimos 20 minutos. Ha tenido el monopolio del balón. Y ahora intentando el servicio filtrado para Mariano Torre. Recuperó la pelota. Dennis Castillo. Recogió para salir jugando Liendo. Dejando con Pablo Ascurra. Ya estamos sobre 41 minutos en la recta final. Este primer tiempo aquí en Teretica Deportes. En este torneo de clausura. Los equipos siguen sumando puntos. Y claro sigue sumando conexiones en todo el país. Desde hace muchos años. Porque conectando con vos. Claro conecta con Costa Rica. Claro que sí. Hay falta. Para el Pérez Celedón. Sobre Pablo Ascurra. Y el tiro libre que va a cobrar. Edher Monguíos. Tiro libre. Cemento fuerte Max de Holcim. Fuerte y largo al frente. Sin problemas Alejandro Gómez. Ya es la tercera o cuarta pelota que tiran así. Claudio. Sin mayor referencia. Sin mayor ubicación de un receptor. Como que Pérez está tratando de ganarse un poco de aire. Despejando la pelota. Está nublado el equipo. Porque está defendiendo constantemente. A la hora de tener la pelota no sabe bien qué hacer. No toma buenas decisiones Pérez Celedón a la hora de atacar. Ricardo Blanco. Ahora dejando para Alexander Robinson. Ve el cambio. Ogabre David. Randa Leal. Por la calle de la amargura Leal. Al frente ahora para Joca Venegas en el área. Tiene que llegar Rafael Rodríguez a trabajar en cobertura. Buscaba la pelota Leal. Rebotó el Pérez. Ahora Casal que intentaba también hacer el control con Mitchell. Entre los dos enormes jugadores, altos jugadores del cuadro de Pérez Celedón. Luego la falta por parte de Mitchell sobre Aubrey David. Recuerden que el próximo miércoles viene la vuelta de esta serie entre Zapriza y Pérez Celedón. Ese partido usted lo podrá observar aquí en su teletica. Pero también en la plataforma de TDMAS. En el app de TDMAS y en TDMASCR.com. Ingresando, bajando la aplicación y adquiriendo el servicio. Usted podrá observar en cualquier lugar del planeta. Mientras tenga el acceso y el servicio del app. La posibilidad de observar este partido el próximo miércoles. Ahora balsa prisa. De nuevo insiste el cuadro Morado. Leal, se abrió camino. Sacó disparo. Estrellado. Ahí en el jugador. Liendo. Y termina desviado. Saque lateral. Ricardo Blanco al cobro. Ya estamos llegando a 44 minutos. Más lo que vaya a agregar. Chinchilla y compañía. Y atrás Alexander Robinson. Dejando para Michael Barbantes. La pide y se muestra para controlar. Mariano Torres. Aubrey David. Bueno, otra vez para Michael Barbantes. Barrantes intenta el centro. La baja Angulo. Control de Marvin. Golovio. Otra vez Angulo. De nuevo con el argentino. La tiene Mariano. El capitán. Vamos a ver qué pasa. Viene este disparo. Y el balón revienta en el travesaño. Llegaba directo. Cuando se esperaba el centro. Cerca estuvo el zaprisa. Primero la claridad de Angulo. Cuando aparece mete este pase para Torres. Y la pera del argentino. Sacude la zurda. Y el travesaño dice que no. Qué latigazo. Metió Torres. Él piensa solo en rematar. Y acá él ya está pensando en rematar. Y lo hace de manera magnífica. El palo le dice que no. Increíble la acción. Como termina ahí. En el alero de la cabaña del guardameta. Brian Segura. Que ahora va a sacar de puerta. Cobrando Segura. Fuerte y largo Brian. Reino Casal. Buscaba a Mitchell. Rebote de Robinson. La va a buscar otra vez el paraguayo. Dos minutos más, Dani. Dos más. perfecto, estamos, nos vamos al 47 cuando ya estamos sobre 45 minutos a partir de este momento, Ascurra se libra de la marca de Bolaños y de Angulo y dejaba pelota para que buscara salida Keylor ahora en el control metía a servicio Javier Liendo, llegaba el recorte defensivo del Zapriza y le va a quedar a Randa Leal la baja, Leal atrás para Barrantes este otra vez con Randa Aubrey David Ricardo Blanco la pide, démela le dice Aubrey David, y va llevando control de pelota sobre frontera abriendo para Cristian Bolaños encarando el 1 contra 1 Bolaños ha tenido la marca de Núñez constante por ahí, Cristian Bolaños y ahora intenta Ricardo Blanco con Aubrey David devuelta otra vez el balón con Randa Leal Leal con este disparo, centro que llegaba para Bolaños, llegó Mauricio Núñez recortó Mauricio y retoma la pelota, Ascurra dejando otra vez con Núñez, a frente el servicio por parte de Mauricio ya sumamos un minuto adicional quedaría uno, Ricardo Blanco otra vez Marvin Angulo Bolovio Mariano Torres así un monólogo, ¿verdad? el desarrollo de esta primera parte con el tratamiento de pelota del Zapriza de lado a lado, buscando ese espacio y Pérez se le dio manteniendo ahí las líneas cerradas para evitar cualquier opción tiene el centro ahora, gol gol, 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 gol empatamos gol, gol, gol Bolaños y la pantalla de Teletica de Cortes porque cayó el gol lo decía había sido un monólogo hasta que llega esto hasta que cambia la historia y es el cierre por parte de Mauricio un centro más uno más de todos los salarios y está el uno por uno en el marcador 46 minutos de juego Claudio Pabriano bueno, Zapriza empata y está bien para lo que dice el trámite del partido ha hecho mucho por este empate ahora hay que decirlo Torres claro va, toca y va a buscar el espacio rompe el vacío del espacio centro de la carrera para el buen cierre de Bolaños que había estado muy marcado en el primer tiempo define bien para el uno a uno y está bien en el partido y el árbitro central el señor Adrián Chinchilla se termina el final de la primera parte con el marcador Pérez se le obtiene uno Zapriza tiene uno queda mucho juego por delante y usted lo va a vivir aquí en Teletica Deportes ya regresamos sin manchas de humedad con Dry Coat que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez te presenta el resumen del primer tiempo lo único en línea recta en este partido ha sido el control de pelota del Zapriza es la única línea recta desde el principio al fin pero en ese trayecto Pérez encontró este tipo de recursos la pelota en pelota larga en los pivots y la táctica fija para hacer daño encontró mordió el equipo de Pérez a Zapriza le costó mucho Claudio entrar y cuando lo hizo fue primero con el recurso del remate de larga distancia que quizás no fue tan efectivo y cuando llegó a portería se tocó con un portero que anda en un gran momento así es este bueno vamos a presenciar el gol el primer gol del partido el gran gol de Lauro Casal siendo ejecutado por las curras magistralmente pero Casal por arriba es incontenible ahí lo demostró para el 1 a 0 en apenas 10 minutos creo que este fue un punto de infección en el partido porque después de esta jugada Pérez Celedón atacó mucho menos y Zapriza empezó a tener la pelota y a encontrar grietas en la defensa de Pérez Celedón que me agarró eso mal perfilado ni siquiera llegó a disfrutar la pelota ya Casal lo había sobrado y lograba marcar el gol de ahí en adelante ya Pérez a cuenta gotas ya lo mencionaba Claudio y el Zapriza empezó a llegar de momento con este tipo de centros que resolvía en segura con este remate que Soto lograba rechazar y parecía que el Zapriza no encontraba la ruta aunque sí visitaba el área si ya pisaba línea de fondo ya sabía cómo llegarle a espaldas había triangulaciones remates para mí muy buen primer tiempo de Ronda Leal que lo confirma después también con una jugada buena por izquierda esta es buenísima para Benegas mejor aún el achique de segura claro hay que decir una cosa es llegar al área y otra cosa es generar opciones de gol ahí vimos ya una jugada de gol exacto y esta es la otra la de Leal que hace este gran movimiento y la pelota al palo ya Zapriza dejó de visitar el área a convertirse en un agresor dentro del área si ya era profundo ya hacía daño en uno contra uno gran maniola de Leal el palo se le niega después veremos otra de Torres también que el travesaño se le niega esta reflexión es buenísima ahí donde pica la pelota sobre la línea que gran jugada merecía un poco más por el estilo de la jugada la calidad técnica de Leal y por ahí donde estaba entrando el Zapriza vean a Mariano con este disparo que pega en el palo otra todos esperaban un centro y Mariano decidió sacar un remate y ahí Pérez no defendía resistía porque era embate tras embate de Zapriza y vean a Mariano la abre con David pica el espacio saca este centro venenoso y Bolaños que logra marcar ganando en la espalda Munguido exacto Bolaños hace lo que tiene que hacer anticipo ofensivo mira como le gana va anticipa a su lateral y por detrás de Munguido define pero todo bien es el argentino Torres que ahí toca toca y va a buscar y sabe cuál es el mérito Jorge amigos televidentes es el centro de la carrera él no espera más nada porque así el cierre de los defensores no llegan bien por Bolaños también aquí revisamos los números ya Ramón está con nosotros y verá con su análisis en instantes Casal y Bolaños han marcado los goles Zapriza ha tenido la pelota pues casi 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 7 minutos por 6 segundos no son 7 minutos más sobre Pérez es mucho y vean los remates 16 disparos del Zapriza 11 directos a portería ha tenido varias intervenciones segura Pérez solo ha hecho 3 disparos 2 directos 1 adentro las faltas son muy pocas son 9 y una tarjeta amarilla Laura Casal tenía un año y 27 días de no marcarle a Zapriza en el fútbol nacional y 3 goles le ha anotado Cristian Bolaños a Pérez Celedón en los últimos 3 juegos hoy presentó las estadísticas del primer tiempo Ramón ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo ha estado el arbitraje? bienvenido muy buenas tardes compañeros la verdad que es bonito hablar de algo positivo más que negativo ¿verdad? porque Adrián Chinchilla creo que para un juego que no es nada fácil ha estado haciendo las cosas bastante bien vamos a las acciones Pruebe la fórmula de última generación de látex 3000 con nanotecnología en oferta a 12.950 colones en sur seguimos creciendo presenta el análisis arbitral bueno aquí no debió haber aplicado la ventaja porque esto no era ninguna ventaja que el equipo quede en posesión del balón ventaja se aplica cuando hay una posibilidad de gol si él sanciona de una vez y toma la debida acción como lo hizo de tarjeta amarilla los jugadores creo que lo hubieran aceptado cuando hace el balón a tierra el árbitro debe invitar al equipo contrario si no llega pues lo hace solo pero es obligación de hacerlo con dos cuando menos que invite esto era para tarjeta amarilla no lo considero de esa forma una entrada muy fuerte y hubo una acción que verdaderamente marca el trabajo arbitral porque si no hubieran estado concentrados ojo esta aquí no hay falta aquí se da la secuencia de la acción porque el atacante cae primero hay un leve contacto con la mano del defensor de Pérez Celedón pero eso no va así ya el sapricista va hacia el piso va hacia el suelo le cae encima por la inercia y esto es lo que yo digo yo que definitivamente en el arbitraje hay suerte ¿verdad? porque un mal abanderamiento o que el balón hubiera picado adentro y no lo marcan pues se echa al traste del arbitraje creo que buenos primeros 45 minutos el sur seguimos creciendo Corustil el anticorosito con Nalu Tecnología ahora en oferta a 15.950 colones presentó el análisis arbitral no vamos a la pausa se viene el complemento si estuvo bueno el primer tiempo el segundo debe estar lo mejor ya regresamos aquí en Teletica Deportes apenas viene a sumándose a los protagonistas ya sale Walter Centeno y el médico de San Prisa Felipe y aquí se suman los suplentes de Pérez así es que nos dividimos ¿verdad? si así es ya en cualquier momento vendrán los jugadores creo que no hay cambios en ninguno de los dos equipos hoy por cierto los niños que estábamos viendo al principio de la transmisión que está lindísimos que tiene el Pérez de León aquí una brigada juvenil evitando quieren verse quieren ser muy visibles en las carreteras para que no haya accidentes ese es el mensaje que estaban dando acá los de Pérez de León y el Consegui muy buena hora también por todos aquí me iba a decir algo usted don José ¿no? ah bueno me fue muy sorprendente Felipe aquí con Néstor Vena el portero del equipo de Pérez ¿qué les dijeron ahorita? porque era importante que no les anotaran un gol de visita no, no ahorita un tiempo a buscar el partido porque vamos a estar y hay que ver los sentidos para ir allá a montar ¿hay variantes? no bueno gracias Néstor el arquero suplente del equipo de Pérez Felipe si aquí vienen los jugadores del Deportivo Zaprisa y están comentando ahí un poquito lo que se ha visto en este primer tiempo que voy a caminar con John Jairo Ruiz bueno John Jairo ¿qué le ha parecido esta primera parte acá en Pérez de León? bien bien una primera parte que ha sido buena para los dos equipos nosotros hemos estado bien sumando y bueno esperamos acá la victoria la idea es continuar ¿han dominado el partido o quieren cambiar algo? no, no está bien la actitud del equipo ha sido muy buena seguimos por el mismo camino y esperando hacer el segundo juego gracias a John Jairo Ruiz Gustavo sí, bueno estamos listos Felipe prácticamente aunque sí falta mucha gente aquí en el banquillo de Pérez de León lo he visto que hasta ahorita aparece José Yacón el resto del cuerpo técnico del equipo de Pérez pero tampoco hay variantes entonces en uno de los dos conjuntos ya con una temperatura mucho más tranquila Felipe sí, completamente imagínense aquí Don Alain Quiroz está seco, tranquilo no está ni sudando Don Alain igual que nosotros ya bajó la temperatura y yo creo que vamos a tener unos segundos 45 minutos que se van a permitir incluso más para el desgaste que eso también hay que anotarlo ¿verdad? aquí en la primera parte realmente que un gran desgaste físico por parte de los jugadores de Zapriza y de Pérez de León ya aquí ahora sí ni siquiera sé si vamos a tener minutos de hidratación en este momento sí, y una vez salen a calentar los muchachos del Pérez los del Zapriza se quedan sentados en el banquillo de cara a los segundos 45 minutos estamos listos Don Daniel Quiroz Cubero aquí en Teletica gracias Gustavo gracias Amiga Felipe por los detalles de lo que se viene para esta etapa complementaria todo listo ya para entonces arrancar el complemento ahí está el señor José Yacón Don Adrián Chinchilla que salió de manera positiva en la evaluación de Ramón Luis Méndez de la primera parte el central de este partido por ahí también Don Walter el Paté Centeno el técnico del Deportivo Zapriza cronómetro en cero por parte del señor Chinchilla y el pito por parte de Adrián a lo que venimos aquí en Teletica espere Ceredor y esa prisa en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos la pelota de inmediato de movimiento por parte del cuadro morado Branda Leal que entrega servicio para Cristian Bolaños y Bolaños tiene movimiento de Blanco optó por el centro para Johan Menegas a doble puño el guardameta Brian Segura muy atento en el fondo rebotando la pelota que va a ir a buscar Mariano Torres en favor del equipo morado y se respalda muy atrás con el guardameta Alejandro Gómez y Alejandro dejando ahora para Michael Barrantes Barrantes busca otra vez encaminar ahora con Mariano Torres que tiene Ricardo Blanco más adelante cruzando frontera ya el capitán del equipo Zapriza con Ricardo Blanco tiene a Bolaños presión en la marca Mauricio Núñez llega también Rafael Rodríguez a generar presión en la marca sobre Mariano Torres que mete centro cambiado por izquierda le va a llegar a Leal la tiene rándal hacia atrás ahora para David le quedó a David en el área más atrás ahora dejaron pasar control de Golovio que le pega la pelota le traba ahí en el remate Javier Liendo le vuelve a quedar otra vez a Mariano Torres y Mariano con Michael Barrantes Barrantes vuelve otra vez con Mariano Mariano para Michael presión de José Vichel y otra vez el argentino dejando con Michael Barrantes presión del Pérez en este minuto con 30 quien su teletica canal 7 siempre con usted en el torneo de clausura recuerde que una vez concluido el partido estaremos con todo el análisis los criterios las opiniones de este juego y el resumen deportivo aquí en teletica deportes la pelota para Juan Buso Golovio Ricardo Blanco Ricardo otra vez con Golovio llegaba la marca Liendo viene la apertura para Aubrey David vamos a ver que hace David le vuelve a cerrar el espacio se mantiene el mismo monólogo de la primera parte ordenado atrás el Pérez Redon y Zaprisa que pretende pero no encuentra el camino no encuentra la vía al final se la encontró sobre el tiempo adicional de los 45 minutos el que marcó el empate en el registro Claudio si tiene muy claro Zaprisa que el camino es ese tener más la pelota mucho más que el rival y empezar a hacerlo pasear de un lado hacia el otro en recorridos defensivos hasta que encuentre un espacio para poder atacarlo yo creo que Pérez y León está abusando demasiado en hacer un bloque tan profundo tan bajo porque después se queda sin energías para contraatacar entonces eso lo sabe Zaprisa y está dominando también el segundo tiempo y ahora vuelven a montar salida Mariano intentaba como laño Salamarca llegaba primero Mauricio Núñez en la cobertura es importante Daniel recordarle a la gente que el gol de visita hace diferencia en este tipo de series a ver para dar un supuesto con este marcador 1 a 1 si quedara así y el próximo miércoles el partido queda 0 a 0 en Tebas el que pasaría Zaprisa por haber marcado de visitante en ese hipotético que les estamos ofreciendo ambos equipos quedarían con dos puntos por los empates y con un gol cada equipo pero la diferencia es que Zaprisa habría marcado de visitante y Pérez evidentemente no entonces si es importante hacer notar que ese gol no es un gol cualquiera para el Zaprisa ahora intentaba Bolaño dejando para Aubrey David le cortaron el paso a Aubrey David luego la acción fuerte sobre José Sánchez cuando pretendía la salida del Pérez Celedón llegó la marca y la falta también que se va a cobrar por eso es importante y reviste más importancia que Pérez Celedón encuentre un gol para tratar de ir con alguna ventaja al estadio Ricardo Zaprisa porque este 1 a 1 por esa condición de la diferencia que hace el gol de visita pues le está dando un elemento distinto y de ventajoso al Zaprisa ahora llega Rodríguez Rafael ganando la pelota falta sobre Alexander Robinson que va detrás de Rafael Rodríguez cayó al volante del Pérez Celedón hay falta sobre Rodríguez y se va a venir tiro libre cemento fuerte Max de Coltsin que pertenece al Pérez Celedón primero que se va a cobrar en 4 minutos ya de la complementaria si la falta del empujoncito es tan claro como innecesario verdad es lo que está esperando Pérez Celedón con este tipo de jugadas meter la pelota en el área nuevamente para ver si por el juego aéreo se vuelve a imponer y se viene la oportunidad entonces para el Pérez Celedón inmediatamente está Casano en el área llega también Keylor Soto a buscar oportunidad lo mismo que Ever Munguio y Dennis Castillo que son los habituales de la zona defensiva pero siempre están arriba cuando hay acciones como esta termina cortando la pelota y nadie llegaba a cerrar en la marca no pudo el Pérez Celedón pero estaba para el segundo de cuadro general que solo que estaba Munguio creo que fue Munguio que terminó rematando o no rematando la jugada otra vez Ascurra realmente le pega de manera magistral otra vez el zurdo acá vemos el empujoncito de Torres que es innecesario producto de esto una jugada peligrosa muy peligrosa diría yo que no pudo cerrar Munguio acá lo vemos entra habilitado y solísimo sin referencia no llega a impactar fuerte con la frente verdad el movimiento de cabeza es más corto de lo que requería la jugada la pregunta es cómo encuentra el espacio ahí Munguio para viene desde atrás sin referencia a Daniel y después estaba muy solo se encontró demasiado suelo Munguio para llegar sin marcador el balón ahora otra vez de salida por parte del equipo morado con Juan Bussos Golovio ahora Aubrey David amortigua la pelota la entrega con Randa Leal la tiene Leal presionado por Sánchez por lo menos de cerquita le vigila Golovio trazo dándole basculación a la pelota ahora al balón que lo pone abajo y lo controla Ricardo Blanco con Alexander Robinson ahora con Michael Barantes José Mitchell a la marca sobre Michael Leal Golovio presión de Casal quedó resentido Lauro Casal cuando iba ahí a generar la marca ahí está precisamente Lauro Casal mientras es atendido no te perdás ni un minuto del partido y quítate el antojo ordenando tu Maccombo de cuarto Libra Bacon o BLT de McDonald's pedilo ya por tu app preferida McDonald's adelante compañeros si ya está listo Joyzel Wright por aquello que no se recupere Casal ahí apenas lo está examinando si se lesiona solo verdad en un movimiento en un giro que él intenta hacer es un jugador bastante pesado muscularmente va a salir de la cancha me parece que es todo para él por lo tanto Joyzel Wright hombre que también ha alternado la titularidad con Casal es el que va a ingresar es como un tirón en la parte alta del cuadricep de su pierna derecha es ahí donde muestra la dolencia Casal que se va a ir de la cancha ingresa con el 20 Joyzel Wright perfecto octavo sería ya la primer variante que se va a registrar en el compromiso mientras ahí va saliendo mientras ahí va saliendo ya el jugador Casal llegó un cambio que es demasiado es el Big Bell Box pasó de 4.350 colones a 3.500 apurate es por tiempo limitado Big Bell Box de Taco Bell está ya ingresando Joyzel Wright la baja es sensible no solo para este partido sino por la proximidad que es el partido de revancha hay que ver si llega en condiciones es un tirón concuerdo con Gustavo creo que es el aductor de la pierna derecha hay que ver en 3 días se juega nuevamente la revancha yo imagino que ahora Joyzel Wright tomará el puesto de Mitchell y Mitchell que es más corpulento tratará de tomar el puesto de Casal de ese 9 un poquito más estático los dos se mueven siempre pero el que tenía más movilidad es Mitchell mientras Casal estuvo en la cancha veremos cómo se acomoda Alexander Robinson ahora cambiando pelota para Michael Barrantes con 53 minutos de tiempo corrido Barrantes al frente buscaba Leal llega la cobertura Dennis Castillo votó Dennis y el balón se va al movimiento de manos cobrando Aubrey David que bien interpreta Barrantes con Leal los movimientos del número 8 esas diagonales que mete detrás de los defensores Barrantes las interpreta muy bien para habilitado ahora peleaba la pelota Leal ganó sobre Rafael Rodríguez sigue Randa Leal que se molesta hizo con Rafael Rodríguez le voy a dar un dato claro claro que sí cuando Pérez el Edom tuvo que abrir series de ida y vuelta de local ya ha jugado 9 partidos de esos 9 solo ganó 1 empató 5 y perdió 3 recibió 13 goles y ya recibió 14 con el de hoy y ha marcado 12 goles solo en 30 por ciento de rendimiento y el Zapriza en series de vuelta empezando de visitante ha jugado 19 partidos 7 victorias 7 empates 5 derrotas ya ha marcado con el de hoy 26 goles y con el que recibió hoy también ha recibido 23 goles para un rendimiento del 49% para que más o menos veamos el histórico de ambos equipos en esta condición de hoy el dato claro claro que sí y ahora cobrar la acción Zapriza movimiento en el área cobro por parte de Mariano viene a media altura rebotó Mincher que ha llegado a colaborar no pudo en el control había hirviendo perdieron la pelota la regaló Mincher Leal saca dos marcas acompaña con Mariano Torres la tiene Mariano busca abrirse el camino Mariano llega también Juicel Rai recién llegado al terreno de juego a presionar entregó con Ricardo Blanco y este para Christian Bolaños diez minutos en el caminar ya de la etapa complementaria quien te le pica deportes uno por uno el marcador y ahora recogiendo Mauricio Núñez Núñez largo y fuerte servicio para buscar a Mincher que intenta hacer pivoteo con Juicel resuelve de buena forma Michael Barrantes elegante la pone bajo que calidad de Barrantes ahora para salir jugando con un sombrerito y luego intentaba con Leal que ya no pudo en la recepción ahora Dennis Castillo al frente Dennis pone a correr también a Juicel el servicio es bueno vamos a ver que hace Juicel Rai con la marca de Michael Barrantes lo encara y a tiempo Barrantes aplica su experiencia le corta el balón y recupera para Mariano Torres ahora en la salida del Zapriza cruzando frontera ya viendo el costado para Christian Bolaños y va Bolaños entre dos mete el centro le permite a Keylor Soto el capitán generaleño resolver y ahora Keylor regala Alexander Robinson a mi me parece esto como una pelea de boxeo Claudio del boxeo que está cansado que esperes que está esperando pegar el famoso Lucky Punch a ver si logra resolver la contienda mientras que esa prisa si está tal vez no golpeando tan duro pero da y da y da y da y está buscando como eminar a su rival también con el condicionante que ya Pérez tiene menos fuerza que al inicio del partido para golpear entonces también creo que Pérez ahora está resistiendo defendiendo e intentando por alguna pelota quieta o un pelotazo aislado hacerle daño al Zapriza ahora llegó la falta de Javier y lo tienen en pantalla que golpeaba a Marvin Angulo Felipe pareciera que tiene algún problema físico también Michael Barrantes él vuelve a ver al banquillo se ha sentado se ha estirado la pierna izquierda aquí Walter le está preguntando a Barrantes que cómo se siente y yo creo que eso si es de gran preocupación porque es el hombre de confianza habrá una parte de atrás vamos a ver qué pasa de momento se quedaba a Barrantes pero pareciera no estar al 100% en lo físico en este momento a cobrar ahora Mariano Torres su oportunidad para el Deportivo Zapriza está también frente al esférico Angulo pareciera que va a ser Mariano con ese balón colgado le llama la atención aliendo el señor Chinchilla Central y se genera la oportunidad ahora para el Zapriza vamos a ver si aprovechan en táctica fija se repliega el Pérez lo vive en Teletica fue Angulo viene el disparo directo guardameta asegura que tiene que ir se estira y rebota y ahora Bolaños vuelve a meterla en el área siempre el Zapriza el pivoteo recorte del hincha le quedó va abajo el remate vuelve a remotar ahora Munguillo y desde atrás Barrantes a como le queda termina enviando el balón al saque de puerta el nuevo super perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro super perro Love Bites ahora viene con más amor otra tapada de seguras apenas unos instantes dando gala a través del buen momento que está pasando el portero de Pérez de León sorprendió a todos angulos con un remate directo a Marco con perfil derecho viene otra vez el guardameta seguro ahora llegó también este señalamiento por parte del central cuando aquí está la reiteración del disparo vean como iba buscando la estirada es tremenda es tremenda la fuerza de pierna la rapidez que tiene para recorrer porque la pelota va por fuera y la estirada es realmente estupenda de Brian segura que ha tenido un muy buen partido pese a que le marcaron al minuto 46 en el cierre de la primera parte el empate en el marcador pero Brian ha tenido un trabajo muy bien controlado y aplicado por parte de Segura pero hacia atrás el balón para la salida por parte de Michael Barrantes ha salido un poco más el Pérez de León con la llegada de Yoyzer mandan a a presionar a Yoyzer y también a José Mitchell la salida por parte del Deportivo Zaprisa el señor José Yacone servicios para Aubrey David la baja Aubrey control para Randa Leal Leal ahora para Marvin Angulo Angulo ve el movimiento intenta con Joja Menegas recorta en el camino por parte de Rodríguez la baja Sánchez la controla José Sánchez pasan entre tres jugadores Sánchez dejando con las curras curra atrás ahora para Edra Monguio y ese con su capitán Keylor Soto había presión de Joja Menegas resolvieron con Mitchell ahora ya en el ataque por parte del Pérez para Ascurra largo el trazo le permite llegar al jugador del Pérez Ceredón cuando iba a Cristian Bolaños había una mano que reclamaba a Cristian y te termina avalando también en central si si tu mano clara bien por Chinchilla que está cerca de la jugada incluso el mismo Ascurra se frena acá vemos se frena pensando que le corraban la falta ya llegamos a 60 minutos porque están acusando justamente de que esa tarjeta la sacó por carbón como diríamos en buen tico si es que creo que alguien se va a ir del banquillo de Pérez Ceredón ahí están llamando justamente el delegado del partido para que saque a alguien del banquillo de Pérez Ceredón no sé si el mismo José Yacón es el hombre que van a expulsar ahí ahorita nos vamos a dar cuenta perfecto octavo si ahí va el delegado hacia el banquillo del Pérez Ceredón es el técnico José Yacón el hombre que están expulsando por la reacción que tuvo el delegado va como de mi modo me toca llevármelo si se pusieron muy bravos porque ellos creen que esa esa mano que le pitan al jugador de Pérez es más por reclamo de bolaños que realmente haya sido bueno por lo menos así lo vieron ellos desde aquí perfecto octavo ahí ya van retirando al técnico los equipos siguen sumando puntos y claro sigue sumando conexiones en todo el país desde hace muchos años porque conectando con vos claro conecta con Costa Rica claro que sí ahí se va José Yacone y aprovechamos también cuando ya tenemos 16 minutos de la etapa complementaria casi que un monólogo de lo que hubo la primera parte ha salido por lo menos en los últimos minutos con el intento del Pérez de Don Claudio en el comentario escuela libre de derecho si el peso del partido lo sigue asumiendo esa prisa por lo menos desde la adherencia quizás en el segundo tiempo no tuvo grandes chances más allá de algún remate de media distancia sigue siendo digamos el papel protagónico el equipo visitante teniendo más la pelota Pérez defiende e intenta contraatacar o con alguna pelota quieta llegar a hacerle daño esa prisa el comentario escuela libre de derecho de Claudio Fabián Cicia ya en 17 minutos la complementaria Bolaños sacó la marca miren el centro bien recorte cuando lo hacía bien se la pintaba en el área Bolaños y Monguido que aparecía tiro de esquina si son esos chipazos de cita Bolaños son por diferentes ¿qué pasó Tavito? se vino la lluvia ok deja taparse ahora desde el vértice a cobrar cuando tuvo que cerrar Monguido la busca al saprisa quiere el segundo movimiento en el área está Alexander Robinson Aubrey David que llegan arriba se mueve Johan Venegas aparece Golovio también en el área y detiene la acción Chinchilla algunos estaban empujando por ahí que era Rafael Rodríguez Monguido y también Aubrey David y llegan sin problemas al frente del señor Adrián Chinchilla central tiro de esquina que se va a cobrar usted lo vive en Teletica viene el cobro al primer palo llegaba Bolaños y la pelota trabada en Cristian se escapa y ahí va Bolaños de vuelta mientras ya se alisa para sacar Brian Segura al frente Brian Mitchell Pechea Rafael Rodríguez Robinson en persecución atropellando y es otra vez control del esférico por parte de los generaleños cada falta pasada la mitad de la cancha para Pérez de Don manda toda su artillería aérea el equipo local ahí tienen ustedes precisamente el cobro de tiro libre que se va a realizar en favor de la Pérez con Pablo Ascurra que se le ha encargado de meter esa pelota elevada al área bien el cabezazo y sin problemas el guardameta Alejandro Gómez se quedó con ella montando inmediatamente la salida es demasiado que en Taco Bell exista el Big Bell Box Chalupa Supreme un burrito cinco capas taco original cinnamon twist y bebida pero es demasiado que el Big Bell Box cueste tan solo tres mil quinientos colones apurate porque es por tiempo limitado Big Bell Box de Taco Bell es demasiado va el Zapriza Golovio le pega el balón y termina en diagonal la pelota cuando llegaba Zapriza si ahora Bolaños más participativo quizá no ha sido un gran partido de Bolaños pero tiene esos destellos toca primera intención gana línea de fondo siempre es muy inteligente a la hora de jugar ahí estaba la acción en el pase para Golovio que no puede orientar bien esa redonda a buscar el marco de segura el Zapriza ha entendido que acelerar o el pase porque puede acelerarlo jugando más de primera intención o el acelerar en el mano a mano son razones importantes para encontrar un poquito más de tranquilidad en el ataque y ahora la salida de Marvin Angulo dejando para Randa Leal Mariano Torres Torres llevando la pelota ahora con Jorge Benegas Benegas intentaba habilitar a Marvin el balón de pasada va por ella Mauricio Núñez toma control de la pelota Mauricio los jugadores más regulares en el Pérez Celedón lo hemos dicho a lo largo de todo el certamen Mauricio Núñez que no solo se ha ganado la confianza de Yacone sino que ha demostrado su talento estando en todos los partidos en todos los minutos Mauricio Núñez con el Pérez y ahí se ve la fuerte lluvia que ya está cayendo en el Valle del General y con sol así solo para hacerlo un poquito más particular ahí tienen a Mauricio Núñez precisamente se hizo las fuerzas básicas del club por herediano Mauricio Núñez debutó en primera división con el cuadro Florence ha tocado un duelo difícil hoy controló bastante bien a Bolaños salvo la jugada del gol siempre estuvo muy cerca del delantero sapricista empezaban también ayudando Ricardo Blanco en la parte médica tiene algún problema Ricardo Blanco Michael Barrantes ahora para la salida de Zapriza presiona más adelante ahora el Pérez Celedón adelantó líneas y el balón se va al saque de banda Cope Alianza en favor de los morados Aubrey Dave para cobrar saque de banda y llueve torrencialmente cuando hay hombre tendido también Tavo y Felipe si ya le dieron le dieron la atención a Ricardo Blanco sin embargo por más que aquí el popular Pingo le hizo su masaje y lo calentó no pudo seguir Ricardo Blanco y aquí está pidiendo ya la variante en cualquier momento tendremos hombre de nuevo en el terreno de juego que va a ser Luis Stuart Pérez ya están aquí llegaron las nuevas tosti palomitas en sus tres deliciosos sabores queso cheddar natural y mantequilla son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de tosti búscalas y empezás a explotar el sabor y la diversión con las nuevas tosti palomitas ya lo decía el señor Tazara el tema muscular empieza a aflorar ya la carga de la temporada la exigencia la tensión de la competencia hace que algunos futbolistas inevitablemente se revienten a esta altura del campeonato y ahí van a retirar ya del terreno de juego a Ricardo Blanco que por más que lo intentaron no pudieron recuperarle así que la variante que se va a realizar en cualquier momento en el deportivo Zapriza ya anunciada también por Felipe de Luis Stuart Pérez que lo vemos ahí ya con la credencial en mano mostrándosela al señor Alenquirós y se va a venir entonces la variante el cambio llegó un cambio que es demasiado es el Big Bell Box que pasó de 4.350 colones a 3.500 colones apurate es por tiempo limitado Big Bell Box de Taco Bell ahí está el cambio ya ingresó Luis Stuart primer variante de Walter el Paté Centeno ya había ingresado también en el cuadro generaleño así que todavía tienen algunas cartas ahí bajo la manga tanto el señor Giacone que ahora está en la gradería ponemos que en la zona de palco y el señor Walter el Paté Centeno para ver cómo se termina de escribir la historia que usted está compartiendo con nosotros aquí en Teletica siendo parte de ella en Teletica Deportes de este torneo de clausura Golovio abriendo balón para Mariano Torres Mariano aplica freno para ver a quién referenciar no encuentra tiene que dejar para Luis Stuart que ya hace control de manera oficial en la granilla y este con Alexander Robinson más atrás para Michael Barrantes Barrantes abre el costado Torres pone a correr a Bolaños pero estaba fuera de juego arriba la bandera por parte de Osvaldo Luna la intención fue buenísima la técnica también de Torres matar ese balón así con un borde interno estaba todo inhabilitado pero muy buena técnica del argentino buen cambio de frente de Barrantes lo interesante y lo complicado con este tema cuando aquí vemos la jugada estaba adelantado con el tema de las lesiones es que esta serie se juega domingo hoy miércoles y el primer juego de la final de la segunda ronda se juega el próximo domingo otra vez así que no habrá tiempo como para recuperar futbolistas si hubiese alguna complicación al respecto ahora otro fuera de juego que había señalado por parte del asistente te imaginas Keylor y vos en un mismo equipo eso si es posible gracias a la convocatoria de Movistar ingresa a Movistar punto CR y recibe el regalo que nuestro crack tiene para vos no te perdas de vivir esta experiencia con Keylor Movistar elegí todo ya tengo mi regalo de Keylor así que Claudio estoy tranquilo buena promoción esa de Movistar excelente buenísima así que ingresen a Movistar punto CR para que ustedes también tengan la oportunidad de vivir la experiencia de Movistar esta Yacone ventaja no se está mojando si Tau y compañeros ahí vemos a Yacone pero bueno José no tiene ninguna manera de comunicarse con el banquillo Tau no por lo que yo he observado aquí por ejemplo Rollero ni ninguno ningún miembro del cuerpo técnico está como con un teléfono o algo así que recordemos ya eso está habilitado pero no no lo vemos comunicando falsa prisa ahora Aubrey David con el centro que va al área rebotando en zona defensiva Soto la busca Golovio la entrega Juan Bustos ahora otra vez para Aubrey David que hace Aubrey tiene presión de Sánchez y mejor opta por tocar con Michael Barrantes está inmediatamente dejando para Mariano Torres el argentino recuesta pelota con Luis Stuart Pérez presión sobre Luis Stuart Bascurra presionarle también a Torres vuelve con Barrantes el libreto sigue siendo el mismo de control de pelota está clarísimo lo que tiene que hacer cada uno de los jugadores cuando van llevando en ofensiva Aubrey David y Oca Menegas ahora se muestra aparece por el costado dejando para Randa Leal Leal se acomoda abre servicio para Mariano Torres se le mueve Luis Stuart a la espalda optó por Bolaños otra vez con Mariano tiene que barrerse para recortar Pablo Ascurra y Randa Leal que aparece de nuevo al control Leal Bolaños que intentaba controlar Munguio a la marca y sale a topar el cuartameta Ryan Segura sin zapisa que sigue teniendo el peso del partido tiene un inconveniente los dos laterales no llegan a la línea de fondo no tienen profundidad David por un tema de perfil y ahora Stuart tampoco que está participativo tampoco ha llegado a ganar línea de fondo vamos buscando el Pérez Celedón oportunidad también Rodríguez abriendo para Pablo Ascurra vamos a ver que hace Ascurra tiene que darse vuelta presionado a la marca por Golovio atrás ahora el centro que Valaria no pudo por ella Robinson Sánchez sacando la marca José atrás ahora viene Liendo abriendo para Denis Castillo va a llegar Castillo el centro al área el cabezazo y el balón termina arriba cerca el Pérez de marcar el segundo por poco y Wright mete el segundo gol todo el mérito digamos al esfuerzo de Castillo que llega en extremis acá vemos buen pase de Liendo la pelota pica y patina rápida entonces se barre muy bien por el lateral y también bien Wright que gana anticipa a Barrantes por poco y no por el segundo a ver si los compañeros pueden enfocar a un miembro de seguridad que está a la par del cuerpo médico del equipo de Pérez Celedón está de espaldas y en su bolsa de atrás tiene radio comunicación de ellos de los de seguridad bueno pues por ahí se está comunicando justamente con el técnico de su equipo ahorita no pero ahí lo tiene una pregunta alguien tiene algo para que hablemos bueno ahí préstame eso si no trajeron los celulares aquí al banquillo bien y ahora va la contra el deportivo Zapriza con velocidad tomando control leal adelanta el balón le permite salir a topar a Soto aunque así le queda también era Angulo y ahora si Randa Leal se acomoda sacó disparó el balón venía haciendo bote peligroso está mojado y el guardameta asegura que logra responder si extraordinario lo de Segura Segura está haciendo un partido superlativo desde que empezó el encuentro ha actuado en todas bien y ahora otra vez Golovio peleando recuperando el balón va el Zapriza ahora con Angulo vuelve con Golovio se enredaba Golovio llegaba viendo la marca y el paseo era para Golovio Golovio no lo entendió era para Venegas ahora va a pelear otra vez el Zapriza recuperando con Michael Barrantes le pone velocidad Barrantes tiene dos en ofensiva en el área uno por el costado viene este centro le quedó a Randa como pase centro de Randa Leal recorten de Núñez ahora Marvin la baja que sale de pase para Torres le va a pegar le pega fuerte Torres interpone Rodríguez y rebotó la pelota al Pérez Ceredón la vuelve a pelear Zapriza al control de Mariano viene el centro al área ahora sin problema 5.50 es mía y se quedó con ella el guardameta el partido está un poco más loco ¿verdad? tácticamente ya los equipos más estirados eso hace de que haya un poco más de jugadas incisivas de un lado y del otro el que más las puede aprovechar es Zapriza que con espacios tiene jugadores más desequilibrantes pero asegura con un pase largo para buscar las indicaciones ¿cómo cómo? que muchacho más incómodo está recibiendo indicaciones ahorita no sé si lo puede enfocar es un poco comprometedor incluso la pose ¿verdad? porque pues bueno son formas de comunicarse ¿verdad? no veo tan complicado quitarse el radio y ponerse el oído además ya está habilitado eso no es ningún pecado ahora ahí está precisamente la imagen ahí está Yaconi con el radio y ahí están conversando hay un desconocimiento hay un desconocimiento del reglamento también ¿verdad? porque debería saber sí porque le puede quitar el radio perfectamente pero ya ¿cómo cómo hablemos? ya es una decisión de cada quien compuente aparte Gustavo está muy fácil que cualquiera lo vea tampoco es que se está escondiendo ¿verdad? y ya teníamos también la imagen de José Yacón en el sector de la gradería en el sector de Palco haciendo también su diálogo con con su asistente bien ahora es Randa Leal en el manejo 74 minutos de tiempo corrido vamos para 75 minutos ya quedarían 15 minutos en el tiempo reglamentario el marcador se mantiene de uno por uno en este juego de ida de la semifinal del torneo de clausura en Teletica Deportes buena acción que intentaba Luis Stewart le salió el servicio fue bueno ahora va llevando Mariano Torres Torres se acomoda la pone abajo control de Angulo que no pudo en la marca le presionaron Ascurra termina limpiando Rodríguez en el complemento y Auri David para ganar Colombia atrás enfriando ahora para Michael Barrantes y Barrantes abajo con Angulo la pelota con Johan Venegas Angulo de nuevo tocando con Mariano Mariano al costado la subida por parte de Zapriza metía balón Cristian Bolaños desvío en el camino tiro de esquina Claudio en todos los circuitos de juego ofensivo está Torre como eje es el titilitero de este equipo hoy también jugando a buen nivel un mejor primer tiempo que el segundo pero indudablemente cuando toca la bola el argentino clarifica todo el ataque y ahí está segura llamando a sus compañeros para que se ubiquen bien cuando se cobra tiro de esquina que pertenece al cuadro morado de nuevo Robinson al frente también Auri David Zapolaños también Luis Stewart viene el cobro la pelota que daña el palo peligrosamente increíble ahí el rebote le queda a Mariano vuelve a meter en el centro y de cabeza ahora Rodríguez para cambiar más bien yendo hacia el otro costado pegaba en el travesaño sorprendió a todos Torres con el centro ese primer palo se confiaron todos hasta mismo segura creo que no la esperaba hizo vista pero saque de banda Cope Alianza cobró Marvin Angulo insiste en esa prisa la presión Maiko Barrantes vuelve al centro viene cerrando ahora llega también Luis Stewart a colaborar ya no pudo acomodarse en el esférico en la acción Mariano Torres lo permite Mauricio Núñez recoger Mauricio para Pablo Ascurra Ascurra intentaba de autoservicio cayó deja seguir la acción chinchilla va a la contra el equipo de Pérez se mueve al frente Michel sigue el Pérez intentando para Roy y el desvío del camino apenas para desviar y votar al tiro de esquina contra el Pérez primera transición muy buena de Pérez el 2 viene el cambio que el equipo de Pérez César Elizondo es el hombre que va a ingresar repito César Elizondo el hombre que va a ingresar y se va a ir Sánchez José Sánchez en el conjunto local bien afrescas Claudio sí y características similares verdad Elizondo quizás es más posicional que Sánchez pero puede darle ese desequilibrio por banda decir que el mérito fue de Núñez que recorrió 70-80 metros y casi tenía una muy buena jugada en contraataque Pérez Celedón ahí está la salida de Sánchez el ingreso de César Elizondo en la segunda variante de Giacone bien buquitoqui va a cobrarse el tiro de esquina ahora hacia el Pérez que busca ponerse arriba en el marcador se le pega esa prisa lo vive en Teletica vamos a ver qué pasa se sujeta Robinson y Joice Array tiene el cobro ahora para el cuadro generaleño la pelota cerrando el cabezazo y el balón termina metiendo la mano Gómez cuando aparecía Dennis Castillo la pelota se pierde se va afuera saque de puerta entonces de puerta sí le saque de puerta ahí le llama la atención el central a los que están calentando seguimos aquí con esta aproximación parece como que Pérez empieza a sacar un poquito la cabeza del agua Claudio y ha sido un partido de palos y de travesaños porque ha habido no menos de 5 o 6 ocasiones en que el balón pegó en alguno de los parantes les doy un dato claro en los duelos los juegos de ida en Pérez Cenedón entre ambos equipos si este marcador se queda así sería el cuarto empate una vez ganó Pérez en la temporada 93-94 primero de mayo ganó 1 a 0 y una vez ganó esa prisa el 14 de mayo del 2000 no del año 95 esa vez ganó esa prisa 1 a 3 después de ahí en diciembre del 2004 0 a 0 diciembre del 2005 1 a 1 diciembre del 2008 1 a 1 y por ahora hoy están 1 a 1 datos claro claro que sí ahí estaba la reiteración también de la falta sobre Johan Venegas que se lamentaba ahí por el golpe que recibió se quejaba más bien viene la oportunidad para esa prisa cuando se cobre el tiro libre Cemento Fuerte Max de Holcín acomoda Angulo que le pega bien de esa distancia suena yo lo haría directo es interesante segura le dice o le advierta a sus compañeros que estén atendos al rebote por si va el tiro directo y con la calidad que tiene ahí Marvin Angulo para cobrar puede ser directo se acomoda precisamente Marvin podría ser para enconchar esa pelota como dice Claudio y buscar alguno de los costados en la cabaña del guardameta Brian Segura vamos a ver que sucede esa prisa con la posibilidad más bien fue Torres tiraba directo el balón llega con desvío engañaban por ahí con Torres que llegaba a la ejecución terminó rebotando la barrera y se la tiró de esquina siempre a favor de esa prisa y va a cobrar otra vez el cuadro morado en movimiento en el área viene cerrando otra vez Brian segura rebotando doble puño le queda Marvin sacaba la marca Angulo levante se dice Chinchilla recoge ahora para que busque la ofensiva Elizondo dejando para José Mitchell Mitchell ahora con César llega también Ascurra oportunidad para el Pérez de estas le gusta el remate y el guardamento Alejandro Gómez que amortigua y termina quedándose con ella Claudio bueno Elizondo se le ofrecía Ascurra que decide rematar lo hace bien a las manos de Gómez pero Elizondo le está ofreciendo el pase puñalada y ahora va a la contra también el Zapriza Bolaños para Johan Benegas acomodó intenta pegar le marca Javier Liendo acomodó y el disparo cruzado diagonal saque de puerta Antifluz de CMNF y ahora el nuevo Antifluz de Más cuando necesitas más de lo que te ofrecen los demás dos presentaciones que te alivian desde el primer síntoma de la gripe bueno mucho vértigo en este último minuto de partido en la dos áreas hubo situaciones de gol ¿qué pasó compañeros? ¿está muy bien? viene Rubílio Castillo en el Zapriza lo pedí al público ya Walter Centeno lo llama ingresará en cualquier momento del centro delantero morado perfecto Felipe ya ahí lo vemos también poniéndose la la camiseta precisamente del hondureño Rubílio Castillo para ingresar en lo que sería el segundo cambio ya de Walter el paté Centeno y ahora el Pérez intenta un pase largo adelante Gómez sale por ella Alejandro Gómez y deja para Aubrey David ahora el control de nuevo de Randa Leal Golovio amplía cancha balón abierto para Cristian Bolaños Bolaños a Luis Stuart que va subiendo Luis Stuart Pérez otra vez con Cristian Bolaños presión de Ascurra vuelve atrás Alexander Robinson Aubrey David Aubrey David abriendo la pelota para Randa Leal va Leal encarando la marca Castillo sigue Randall juega con ella ya no pudo le volvió a quedar pero termina atropellando ahí a César Elizondo que llegaba haciendo también labor defensiva aprovechemos también a esta altura del partido 82 minutos de tiempo corrido para el comentario de lo que hemos visto principalmente en la etapa complementaria comentario escuela libre de derecho Claudio Fabián Cicia bueno fue una prolongación de lo que ha sido el primer tiempo Zapriza proponiendo más con mucha más posesión de pelota y el repliegue de Pérez Celedón que al principio fue demasiado profundo ahora el equipo está más salido hace que el encuentro tenga más situaciones de gol el comentario escuela libre de derecho de Claudio Fabián Cicia Luis Stuart resolviendo ahora Mariano vuelve con Luis Stuart presión del Pérez la actitud es otra por parte del cuadro de José Jacone adelantó líneas y con ello ha puesto en algunos momentos en aprietos al cuadro de Zapriza como en este momento Luis Stuart presionado por Rafa Rodríguez vamos a salir con Mariano Torres con dos o tres torres clarifica todo ampliando cancha Marvin Angulo dejando pelotas con Branda Leal Leal ahora para Golovio Golovio puede abrir así lo hace servicios para Bolaños llega Cristian vamos a ver que hace Bolaños desde el centro como te asegura para resolver para resolver tapa ahí en la acción metiendo Keilo Soto su cuerpo y le vuelve a quedar y ahora intenta pasar a Branda Leal ya no puede resuelve y recupera el equipo del Pérez bueno está en el podio entre los tres mejores si no es el mejor jugador del partido segura otra vez otra mano dificilísima porque el centro de Bolaños era muy bueno y preciso centro atrás otra vez segura con un manotazo provincial y ahora ganaba José Michel el balón para Javier Liendo y Liendo se equivoca entrega con Mariano Torres Branda Leal Leal se equivoca también le permite llegar a tomar control para salir precisamente Mauricio Núñez luego ahora es Pablo Oscurra ahí la tiene Pablo presión sobre Oscurra de Joja Menegas se anima al frente le mete velocidad le cambia el ritmo busca servicio para Michel va a llegar no pudo alcanzar ahora José Michel viene de manos para el Zapriza esta es la jugada de Bolaños en el cuadro Morado compañero se va a ir con el número 10 Martín Angulo de la cancha ingresa con el 9 Ruilio Castillo al terreno del juego perfecto Felipe el segundo cambio ya del paté y bien lo decía aquí Claudio ahí es donde la mano salvadora de Bryan y ya luego Only David tiene muchos hombres de frente que le obstaculizan yo no sé si esto es casualidad pero Keylor tiene un gran timing para medir hacia donde va la pelota no solo hoy sino que con mucha regularidad Keylor hace este tipo de intervenciones que se mete en la ruta de la pelota y evita que una jugada que pareciera podría llevarle peligro la rechaza con la pierna con el pecho con lo que sea me parece que no sé Claudio si alguien si es una habilidad del fútbol pero Keylor lo tiene muy claro se me conjunta varias cosas la habilidad para intuir pero también la rapidez de piernas indudablemente la técnica que tiene que es muy buena siempre resuelve es un marquero joven pero siempre resuelve bien técnicamente hablando sabe cuando puñetear cuando poder tomar el balón cuando achicar y eso es mucho decir bien ahora busca otra vez el cuadro de Pérez Celedón César Elizondo a la marca y ese trabajo de Brian al lado de Keylor Soto y su colmillo su experiencia sin duda alguna es que ya en el primer tiempo le permite resolver un buen disparo antes que Keylor le mete el pie anticipa aquí anticipa otra vez está muy atento a eso un trabajo de equipo verdad entre ambos zona defensiva y por supuesto el guardameta Brian segura hubo desvío ahora y es el Pérez Celedón el que presiona la cabaña del guardameta Alejandro Gómez antes de que llegue el tiro de esquina recordarles que la Copa Oro está aquí en Teletica del 15 al 7 de julio los esperamos en 16 Costa Rica debuta en el Estado Nacional ante Nicaragua Toro de esquina Pérez Celedón buscando el segundo viene el centro la pelota cortada ahí en 150 le va a quedar a Mariano Torres para que intente ofensiva si lo hace con Cristian Bolaños vio superar la marca Bolaños apenas le cerró el paso oscurra y ahora buena acción de Mauricio Núñez que cambia de ruta justo otro camino encuentra ahora también a José Mitchell presionado en la marca Mitchell por Michael Barrantes que le llega ahí a perseguir botando el balón al saque de banda precisamente Barrantes viene cambio en el equipo de Férez Celedón compañero va a ingresar Francis Andréy Francis es el hombre que va a ingresar y se va a ir José Mitchell con el número 2 en el equipo de Férez perfecto la variante cuando ahí se daba una sujeción dentro del área sobre Joisel Wright que no apreció el central viene el centro abre el cabezazo y el balón termina cortando en diagonal y había escrito también por parte de Chinchilla se va a venir la variante Gustavo si la que ya señalábamos con el número 7 entonces hombre de refresco Francis es el hombre que ingresa y Mitchell el hombre que va a abandonar y viene cambio también el Zapriza Felipe si Jairo Arrieta está presentando credenciales así es que para adentro el número 28 del Zapriza ya les vamos a reportar por quien por quien va a ingresar a la cancha bueno me quedo bueno después de repasarse los cambios me quedo con la jugada anterior verdad para mi es un pelaje clarísimo lo sujetan al delantero de Pérez Celedón lo abrazan prácticamente me parece que el que está marcando es Robinson pierde la marca y lo abraza cuando la bola ya está en juego el árbitro no lo advirtió tiene la acción sobre Joisel Wright y aquí en el reporto nada más que el hombre que va a salir del terreno del juego es el número 2 Cristian Bolaño desgastado de gran partido ingresa con el 28 Jairo Arrieta y aunque se habla poco del Claudio que gran trabajo que punto de equilibrio y siempre está detrás como un guardián que buen trabajo el de Juan Bustos con obvio en el Zapriza claro ahí estaban las jugadas que les ha hablado de Keylor Soto son dos jugadas en las que él adivina la trayectoria de la pelota y logra evitar la posibilidad de gol y esto de Keylor no es solo hoy acuérdate que el partido no recuerdo contra quien fue de Pérez que teníamos la duda de si seguro había tocado una pelota era Keylor sobre la liga contra la liga exactamente Keylor tiene esa habilidad de referenciar muy bien la trayectoria de la pelota para tener una intervención adicional la experiencia también juega un papel importante para saber esas cosas y lo que mencionaba también Felipe de Golovio me parece coincido con él ha hecho un muy buen trabajo Golovio para el Deportivo Zapriza y en ese balance de medios campos en la ofensiva que ha requerido el Deportivo Zapriza en un juego que se mantiene uno por uno cuando viene el centro buscando Jessel Rice sale a topar Alejandro Gómez entretenido en la última parte del segundo tiempo porque Pérez se anima a atacar un poco más y ahora Golovio dejando pelota ahora el control de Johan Menegas falsa prisa dejó de llover y apareció el sol Tavo así es aquí estamos más arrugate por si ya no puedo tranquilo somos de los mismos la pelota con Johan Menegas ay Tavo sí pero clima muy extraño allá en Pérez llovía torrencialmente vean ahora Daniel cuál es la novedad si en Pérez es así y eso es lo bonito de Pérez y Sol no dejó de hacer no lo bonito de Pérez son muchas cosas Jorge hay otras cosas más lindas bien la pelota en control del Deportivo Zapriza es que en San Carlos también es así y en Guapines que llueve y escampa así es nuestro país pero así es cuando va llevando Barrantes animó a rematar disparo directo en el camino está en el guardaleta segura tiene que botar el tiro de esquina se animó Barrantes figuró lo de segura es verdad que la pelota va fuerte la trayectoria del portero pero la mano buena esto bueno de los Barrantes no es desconocido para nadie le pega notable la pelota va haciendo como una parábola diferente se va moviendo en el aire producto que le pega con el empeine total bien por segura que otra vez resuelve de la mejor manera y ahora otra vez Leal para el Zapriza del balón viene Leal disparo ahora tampoco le pudo impactar que tomara comba que llegara cerrando ese balón intentó envolver la pelota con el borde interno del empeine pero nunca agarró la ruta que quería Leal hay que decir esto estos balones que son modernos muy livianitos en el aire se mueven mucho así que el mérito está también del arquero de poder intuir esa jugada ahí nos decía Tao tres minutos más en este partido cuando ya estamos sobre 45 minutos aquí en Teletica Deportes ahora la acción sobre Francis está buena falta sobre Francis de Alexander Robinson y sí muy buena como lo dice Jorge la ubicación es para buscar remate directo alguien que le pegue que tenga sensibilidad acá en una jugada si se apoya Robinson le pone un antebrazo de la luta de Francis para mí la expresión existe y no sé el candidato ahí puede ser las curras por fuera de la barrera o el propio Keylor Soto también le puede pegar directo Eliendo también ha hecho goles de tiro libre hay varios ejecutores ahí se están poniendo de acuerdo entre ellos el balón está colocándose para que se cobre el tiro libre cuando estamos ya llegando el primer minuto adicional quedarían dos Alejandro Gómez colocando barrera la presión sobre el Zapriza el Pérez Teredón quiere que la historia se termine de escribir diferente en el estadio municipal y usted está viviendo este juego aquí en Teletica Deportes al final del partido estaremos con los criterios de los actores estaremos con en el resumen deportivo para que se quede acá en Teletica no se pierda ningún detalle toda la información la tendremos acá viendo por el perfil vamos a ver y ahí el árbitro que tiene problemas ordenando la barrera que sea la distancia requerida el señor Chinchilla central atención con las curras también que pega muy bien con piernas uvas por fuera de la barrera es más difícil el golpe pero está Gómez de este lado ¿verdad? cubriendo su palo atención parecida que va a ser precisamente liendo el disparo y el guardameta Gómez Alejandro Gómez que se acuesta y logra llegar por ella para botar al tiro de esquina en la Teriel Pérez zapadón de Gómez que no quiere ser menos que su colega segura y hace un zapadón para dar el partido al estilo de la Champions se cayó puro Champions sí y ahí va aquí a la cancha puro zigzag eso se equivocó es para el penano toreado exacto es para el penano toreado una buena cintura sí, sí, sí no, no yo lo ficharía de inmediato la cintura como un mimbre de mimbre tiene la cintura viste como quebraba parecía Neymar ahí lo terminaron Bárbaro ahí ya lo llevan en el fragmento que se murió ahí como reubica la posición del tiro libre viendo bueno y ese esos 20 centímetros le dan para que la pelota baje gran tapada Alejandro Gómez gran tapada y ahora cobrar de esquina el Pérez Celedón termina llevando contra su propia cabaña al Zapriza presionándolo cuando ya estamos llegando a los 3 minutos de tiempo agregado o puede ser la última va a cobrar Pablo Ascurra viene el centro de Ascurra el cabezazo y el recorte de Joca Menegas que se había insertado a los 5.50 rebotando ahora la pretendía Randa Leal hay falta sobre Leal dice el árbitro de Mauricio Núñez así que el control será del Zapriza ya estamos sobre los 3 minutos que había agregado el señor Adrián Chinchilla uno por uno el marcador todo quedaría para resolverse entonces el próximo miércoles en el Ricardo Zapriza 8 de la noche transmisión aquí en Telética desde ya la invitación para que nos acompañen el próximo miércoles la pelota ahora con Alexander Robinson dejando para Michael Barrantes Barrantes no pudo alcanzar Randall de manos Dennis Castillo deja al frente Dennis Guaiseo sacó la marca César Lizondo sigue Lizondo ya no pudo filtrarse con la marca de Mariano ahora Aliento Edder Munguillo y el árbitro central el señor Adrián Chinchilla determina el final del partido empate a uno entre Pérez Celedón y el deportivo Zapriza en la grama en el municipal de Pérez Celedón ahí está Gustavo López y Felipe Castro aquí en Telética Deportes compañeros gracias Daniel aquí viene justamente Casal que es pues el anotador y también el hombre que salió lesionado del partido vamos a esperar aquí estamos esperando el banner aquí hay algún también intento de lucha contra los árbitros pero no pasa nada bueno Lauro este empate evidentemente no es lo que le favorece a ustedes y no es lo que le sirve a ustedes claro un empate que digamos como local no favorece mucho como usted mismo lo digo pero bueno quedan 90 minutos vamos a plantear bien estos dos o tres días que tenemos y tratar de ir a cerrar ya la clasificación ¿qué les hizo falta hoy que ofensivamente demostrar un poco? no para mí tuvimos después del empate el primer segundo tiempo creo que tuvimos una pelota para ir a ver que si podíamos hubiéramos aprovechado hubiéramos llevado el triunfo pero bueno sabemos también que Zapriza es un equipo muy duro y un empate que está bien que nosotros podemos ya sacar eso de allá ¿pero qué tiene que cambiar Lauro para este partido que tendrá otras condiciones en el Ricardo Zapriza? el Profe tendrá su su idea para el siguiente partido este partido puede tratar de aprovecharlo central de Zapriza jugando un poco directo pero bueno tampoco digamos no salió la idea pero tampoco perdimos que seguimos vivos todavía gracias Lauro Felipe que ya va a tener también a la protagonista del Deportivo Zapriza aquí viene Michael Barrantes mientras también desocupan al otro volante del Zapriza bueno Michael me parece un trabajo desgastante mucho dominio de pelota se desarrolló el juego como ustedes lo querían como ustedes lo planearon si tuvimos todo el control del partido yo creo que tuvimos opciones de goles ahí bastantes tal vez no tan claras tan claras como hubiéramos deseado pero igual lo importante es que el equipo vino acá propuso desde el minuto uno cogió la pelota y pues la verdad hicimos un gran partido y el resultado uno a uno yo creo que lo había dicho anteriormente no es malo para nosotros tampoco nos asegura nada pero pues dice que estamos haciendo las cosas bien ¿verdad? en este momento ustedes van a arrancar el segundo partido clasificados a la final ¿eso también les da confianza de cara a lo que viene? no, no hay que jugarlo yo creo que Pérez ha ido allá y nos ha hecho buenos partidos también nos ha complicado entonces es cierto llevamos una mínima detalla yo creo que por lo del gol nada más porque después de ahí el partido está está igualado en todo entonces esperamos ir a hacer un trabajo igual o de mejor manera de la que le hicimos hoy ¿verdad? gracias a Michael Valantes Gustavo tiene más impresiones del Pérez sí, aquí tenemos a Brian Segura el arquero del equipo municipal de Pérez un gran partido para usted a nivel individual ya vamos a hablar lo colectivo sí, lo importante para mí era que el equipo ganara lastimosamente no lo logramos pero estamos vivos tenemos un empate que sabemos que siempre hacemos buenos partidos en Zapriza y vamos a ir el miércoles a pelearlo de tú o tú para llegar a la final sí, saben claramente lo que significa que les hayan anotado de visita sí, sabíamos de lo que significa pero nosotros sabemos que si hacemos un gol allá igual le presionamos a ellos hemos hecho goles allá siempre entonces es la cocina del equipo va a ser igual le tuvo a todo el otro partido y es primero poder anotar allá también ¿qué le faltó hoy Brian? que defensivamente me parece que el equipo el equipo digamos que cumple ¿verdad? pero ofensivamente le faltó mucho empeño al conjunto de Pérez el Edo Jómez sí, siento que le faltó por un día por un rato no teníamos mucho la bola ellos fue claro que nos tuvieron más el balón entonces nos gustó un poco donde la bola larga a veces no la ganábamos de todo entonces ahí es donde la segunda bola no la estábamos ganando también entonces nos estábamos afectando al final de cuentas el equipo sí ha hablado por hacer el plan del partido pero al final no nos alcanza bueno ¿qué cree que van a variar? porque sé que es un partido que hay poco tiempo para trabajarlo pero ¿qué cree que van a variar para ir por los tres puntos? porque prácticamente eso es lo que tienen que hacer esperar un empate a dos sería como un poco más complicado ahora sí, son más que todo cosas tácticas hay que mejorar algunas cosas que nos afectaron hoy por ejemplo las bandas donde nos ganaron mucho los costados donde nos hacían dos contra uno hay que mejorarlo hay que hablarlo porque nos afectamos por los lados porque si bien es cierto no fueron muy profundos por el centro pero por fuera sí nos hicieron daño entonces vamos a trabajar estos dos días para mejorar eso porque tenemos que ir a pelear esta final allá gracias Brian Brian seguro el arquero del equipo de Pérez L don Felipe hagámonos por acá nada más Christian aquí está Christian Bolaños anotador del gol bueno Christian decía Walter Centeno como a modo de meterle también alguna presión positiva a usted Christian está jugando muy bien pero me falta de goles todavía hoy le respondo sí bueno es una situación muy particular que nosotros tenemos los jugadores yo no tengo que hacer goles para jugar bien obviamente que sí me gusta estar haciendo anotaciones dar asistencias en esa situación particular no se me estaba dando pero estaba tranquilo sabía que iba a llegar y llegué en el mejor momento creo a pesar de estar de visita Christian desbordaron jugaron por los costados crearon opciones tuvieron el control de la pelota el partido lo manejaron como ustedes quisieron sí son dos estilos muy distintos el Pérez juegan a tirar el pelotazo juegan a ese segundo balón tienen hombres muy altos en la parte delantera y nosotros digamos el peso del juego creo que nos merecíamos haber hecho una anotación más por el volumen de juego que creamos al frente así que bueno ahora a descansar a recuperarnos y serán en nuestra casa intentando hacer un buen fútbol teniendo más claridad creando opciones para poder sacar la serie a ese tema iba Christian el haber anotado el haber hecho daño en esta primera salida en este primer duelo de visita ahora en casa cuánto debe cambiar o cuánto o cuánto también se les pone dentro del marco que ustedes querían hacer bueno eso quiere decir que esa prisa puede anotar en cualquier campo y eso es bueno por el volumen de juego que nosotros intentamos de llevar intentamos de detener el balón de crear opciones de abrir espacios así que bueno estoy contento por el despliegue físico porque la verdad que un clima bastante difícil para los dos equipos jugar hasta ahora con este clima es muy complicado pero bueno yo creo que sacamos un empate bueno que nos deja para para terminar y cerrar la serie bien en esta casa gracias muy amable Christian Bolaños adelante Gustavo aquí estoy con Alexander Robinson también como el de hoy bueno muy bien dicho si es parte del fútbol no quisiera estar así porque viene una lesión obviamente un compañero no quisiera que un compañero se lesione sin embargo el fútbol lo presenta así venía trabajando bien físicamente bien preparándome el jugador o mi persona me preparo para ser titular obviamente no va a ser así de entrada pero bueno por las mismas cosas del fútbol me toca ser titular ahora en las instancias que todo jugador quiere y quisiera estar y lo que me quedaba nada más era devolverle ese apoyo que me está dando el equipo técnico esa responsabilidad de volverse la posición en el campo juego cuéntenos lo del gol porque a nosotros nos llamó la atención que lo pusieron hoy usted por el centro teniendo a dos hombres tan corpulentos el equipo de Pérez que todos sabemos que juega directo hacia ellos de hecho el gol lo hace uno de ellos si, si sabemos que el estilo de juego de Pérez es así balón parado mucho pelotazo lo que queríamos evitar era falta de ola muerta para evitar eso por responsabilidades de marca pues cada gol de ellos es parte de cuesta marcar dos valores para nada es un secreto pero bueno aparte del gol creo que el resto lo supimos manejar bastante bien y no tenemos mayor problema en este sentido gracias Alexander adelante Felipe gracias Gustavo aquí estoy con Johan Venegas bueno Johan cuánto desgastó este partido también porque para ustedes fue también la parte física vital y solo son tres días para recuperarse creo que hubo mucha humedad pero yo es igual para los dos equipos porque ellos pueden estar un poco más acostumbrados a eso pero igual supimos como dice Walter nosotros descansamos con la pelota siempre buscamos buscar posesiones largas ver en qué momento se le puede hacer daño al rival y creo que fue un excelente partido creo que ha sido el mejor partido que hemos jugado hicimos que Pérez se metiera cada pedazo en el último cuarto de su cancha y bueno creamos bastantes opciones lastimosamente no se pudieron concretar ya sea por el poste o intervenciones del arquero pero creo que fuimos valientes no fuimos mezquinos y al final en algún momento el fútbol siempre va a recompensar al fútbol Johan a ese tema está encontrando también Zapriza en el cierre del torneo el estilo claro donde están creando muchas opciones en cada partido no importa cuál sea el rival si es que la idea de Walter es siempre ir a cualquier cancha y jugar a lo mismo siempre buscamos vemos ciertas referencias del equipo del rival pero al final nos preocupamos más por lo que podemos hacer nosotros en cada partido tratar de someter al rival a nuestro estilo y creo que hoy hicimos un gran trabajo ahora ese gol de visitante es importante también y ahora tratar de descansar y buscar cerrar el pase a la final en nuestro caso a ese tema también iba Johan cerrar en casa con la afición en su estadio con una gramilla que ustedes conocen y más amplia también les cambia el panorama creo que bueno no hay nada escrito va a ser un partido sumamente difícil respetamos al rival pero nosotros tenemos hambre de buscar esa final de luchar por el título y vamos a buscar los partidos del primer minuto todos han jugado estadio lleno este primer duelo lo mismo esperan también la respuesta de la afición si claro la afición nos ha acompañado durante todo el torneo ha sido fiel con nosotros y los esperamos el miércoles en el estadio que hagan su parte gracias a Johan Menegas delantero del deportivo Zapriza Gustavo cuando prácticamente con eso estamos acabando acá las reacciones en este terreno de juego por dicha una muy bonita tarde también que ha hecho acá en el estadio municipal nada más para decirle a los televidentes que no le llamamos más protagonistas de Pérez porque la gente de Pérez se fue rápidamente al camerino y los de Zapriza si se quedaron por acá porque ellos se van de una vez de aquí pasa prácticamente que al autobús puede pasar Michael sin ningún problema no le depende de una vez para el autobús entonces por eso es que se quedaron aquí para brindar declaraciones y los de Pérez ya se habían ido nada más como aclaración de hecho el Zapriza se sube el autobús el hotel está a 200 metros se cambian se bañan meriendan y se van de una vez para Samosella correcto bueno ya que estamos entonces porque solo queda Cristian Bolaños que ya fue entrevistado vamos a ver con Jorge Antonio Martínez Chávez que nos tendrá pues todas las repercusiones de este partido que me parece Zapriza saca petróleo de aquí de Pérez si ya vendrán las conferencias de prensa también vamos a tener las conferencias perfecto Jorge gracias Felipe Itavo por el detalle ya estaremos en cualquier instante con las conferencias de prensa imaginando que el orden será el de siempre el técnico visitante hablará primero y luego el técnico local vamos de inmediato con el resumen que nos ha dejado este partido Resolver filtraciones y manchas de humedad con dry coat que sella impermeabiliza y pinta de una sola vez te presenta el resumen del segundo tiempo Recordamos el gol de Casal arrancando el partido imponiéndose por arriba que adelantaba a los guerreros del sur y luego el centro potente rápido de Mariano Torres y la intervención de Bolaños para el empate y Claudio el segundo tiempo no cambió mucho aquí está inmejorable para Bunguio que desperdicia incluso ahí se escucha el grito lamentándose de no darse cuenta que estaba totalmente solo y con una oportunidad muy pero muy propicia para poner el marcador el favor de su equipo por la vida que mejor maneja Pérez Celedón que es la pelota abrada el juego directo que se impone por el juego aéreo no cambió mucho respecto al primer tiempo Zapisa siguió llevando el peso del juego hizo mucho por ganar el partido generó situaciones de gol se encontró con un segura un portero Brian Segura la verdad que hizo un gran encuentro siempre que intervino lo hizo de manera positiva después de buenos remates del Zapisa de larga distancia esta es muy buena de angulo por fuera de la barrera mejor aún lo de Segura la estirada a diferencia de la primera parte que fue por el lado izquierdo de ataque que Zapisa fue más punzante con Leal en la segunda parte fue Bolaños cambiaron un poco la referencia de ese ataque cuando vemos esta el esfuerzo de Castillo y el centro para que Joseph Wright sacara un cabezazo que pasó bastante cerca y que parecía le complicaba la vida al Zapisa y las imágenes respaldan lo que dijimos en el desarrollo pocas situaciones para Pérez pero más punzante acá es una gran corrida una transición defensa ataque lateral izquierdo de Ruggies y por poco uno llega a concretar una de las muestras de que ya el partido estaba más roto tácticamente y los equipos querían los dos ir por el partido si no he encontrado la mejor decisión ahí el jugador de Pérez Celedón esta que va a pegar al poste es de Castillo que ya nos ha recordado una y dos veces estas buenas opciones un ataque más vean ustedes cuánta gente de Pérez Celedón en transición rápida y mirá ahí Elizondo como le marca el pase y nunca lo entiende esa escurra que remate de fuera era Elizondo que le marcaba una diagonal ahí le está diciendo el compañero una gran transición de Pérez Celedón y aquí lo que hablábamos de Bolaños por ese sector derecho fue importante la buena intervención de segura y la cobertura al remate que intentaba David ahí está la posibilidad ahí está metiéndose Keylor con el pecho desviando la pelota si la búsqueda constante de Zapisa por atacar y Pérez Celedón por defenderse a veces padeciendo un poco el partido está adelantado Michel en esta jugada y quizás la última peligrosa fue esta buena mano de segura remate de Barrantes ya después de eso llegó el pitazo final y se sentenciaba este empate a uno que por el gol de visita repetimos al Zapisa le da cierta ventaja aquí está este remate de Liendo y la buena intervención de Gómez si tuvo pocas para intervenir Gómez pero en esta estuvo la verdad superlativo una estirada notable y manda a tiro de esquina pitazo final que confirma el empate a uno en el Valle del Género en el Valle del Género la pintura que sella impermeabiliza y pinta de una sola vez presentó el resumen del segundo tiempo bueno el técnico del deportivo Zapisa Walter Centeno ya se está acomodando en la sala de prensa del estadio municipal de Pérez Ceredón así que en un instante más vamos a escuchar cuáles son los criterios de Centeno con respecto a este empate a uno que se ha generado vamos con Walter Centeno aquí lo tenemos ya en la conferencia de prensa en la cámaras en la conferencia de prensa en la conferencia de prensa no le ha ido la presencia de prensa a una presencia de prensa de 10 mil gracias buenas gracias Walter Walter primero un comentario suyo primero que todo va a estar creo que fue un partido intenso un partido bien jugado pero hay que felicitar al equipo rival a Pérez Ceredón creo que hicieron un gran esfuerzo es un equipo complicado defensivamente y por ahí por ahí es la clave cuando ellos hacen un gol se posicionan muy bien entonces hay que hay que tener mucha paciencia y tener muchos movimientos tal vez en el primer tiempo fuimos un poco más atacamos un poco más la zona de los costados centramos más en el segundo fue muy lateral no profundizamos en el último cuarto de cancha y creo que bueno lamentablemente el partido estaba por más pero no se pudo así que de ahí un uno a uno justo ¿verdad? Walter buenas tardes Adriano Cosa estamos en vivo para el partido del cazador me parece que se ha hecho muy bien sobre todo por el costado de la izquierda que es donde más facilidad le daba la llegada de María Montones luego a Luis Dejes que llegaba también Leal y luego los centros buscando donde cerrar porque puse el gol viene ahí producto de eso por ahí fue lo que estudió por ese tema el equipo de Pérez Ceren esa debilidad que tenía bueno es que nosotros por el lado de la banca yo tenía Leal entonces por ahí que él estaba le estaba cantando el juego y él lo estaba interpretando tal vez en el segundo tiempo él se tiraba mucho al medio y me complicó porque no me atacaba el mano a mano que yo quería ¿verdad? pero sí en el primer tiempo creo que nuestro lado bueno fue el izquierdo en el segundo tiempo fue Bolaños ¿verdad? fue Bolaños que tuvo más participación a gol vamos a encontrar ese equilibrio en las dos bandas para tratar de ser un poco más más equilibrados en las zonas donde atacamos buenas tardes ahora hablaba con Christian Bolaños y decía Bolaños que quiere decir cuando hay un choque si no está atacados que lo desafíes atacar mucho y lo de Pérez está de cara ahí por atrás no sé si tú lo ve así lo difícil de la serie es cómo fue la Pérez lo difícil es es descifrar eso ¿verdad? o sea no es fácil a veces cuando un equipo te hace un gol así y posiblemente se tira atrás y te cierra los espacios la gente quiere ver quiere ver mucho 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 pelotazo llamémoslo así ¿verdad? entonces hay que tener mucha paciencia y si bien es cierto creo que ya con él lo ha hecho muy bien ha demostrado usted hasta ustedes mismos lo han alabado la forma en el cual él ha jugado todo toda su vida como entrenador y le ha ido bien así que eso es virtud del entrenador que tiene bien amaestrados a sus jugadores independientemente de cuál sea la propuesta ¿verdad? ¿cuál es el pronóstico que se llama la Pérez de Caradio le preguntaba a la agencia por años también el gol usted dijo que estaba paciente hoy le ha respondido con gol que hay que llamar las cosas positivamente ¿no? me di a gol y todavía me sigue debiendo creo que le falta todavía está está en deuda conmigo pero bien hoy hola si ellos se defienden bien y hacen buenas contras bienvenido para ellos no las tuvieron nosotros si podíamos sobrepasar el bloque y ser profundos y tirar centros o una pared no lo pudimos lo logramos por cierto por cierto momentos pero esto es así esto es fútbol esto es estrategia llamarían ustedes esto es es sistema es aplicación es todo ¿verdad? yo creo que es un partido rico para el análisis ¿verdad? un equipo que ataca otro equipo que defiende entonces es es para los los expertos de la televisión que descifren todas esas cosas ¿verdad? 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 ¿verdad?